Y otra vez al pie del cañón, y otra vez mis coplas cantando, otra vez la misma ilusión, y otra vez me la estoy jugando, que mis coplas son puñales, que mis coplas son pirón, que mis coplas van a saco pero no caen en saco rodo. Ya me alegra este el día, ay Gaby de mis amores. Muy buenas tardes familia, llegamos a la recta final de la segunda fase del concurso, hoy vamos a vivir el ambiente y las coplas de los grupos que participaron en la quinta función de los cuartos de final. En la Olimpiada, la medalla, el burro no la llevamos, el burro no la llevamos, el burro no la llevamos, porque se derrunda el marín, el el equipo de Paloma. ¡Gay! ¡Gay! Ay, la pierna no me responde, va córrete a tu calle, el oído ya me falla, va escuchar de tus compases, la vista se queda corta para contemplarte en cualquier rincón, pero tengo el corazón, pom, 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 te late siempre a tu son cada vez que canto algún estribillo, ¡Ay! ¿Qué es lo que tendrá para que este viejo se sienta como un ciguillo? Si de tu familia dudas aquí tienes la solución Que tu niño fuma, que tiene novio, que tu mujer está muy buena y te está engañando Aquí está el inspector Valle, pero que delante mía nunca se agache, nunca se agache Parlando en el parlamento, parlamentamos con gran talento y una cerveza es el instrumento para encontrar cualquier solución Alante nos vemos aquí, que hay mucho que resolver, que vamos a arreglar el país Por aquí te quiero ver Palacio será mi cabrera aniversaria, cuando tenga cuatro cositas que allá les falta Un puerto favor, un puerto, casas y puntales y aparcamientos Que terminen ya la alamera, que abuelen equipo otra vez primera Que por fin tenga que acabar, ya es un gran museo Que atacar y te guéñar a la vez para que les haga un tinte nuevo Mucho trabajo para que vuelvan los gaditanos Pero las cosas del palacio van despacio Las cosas del palacio van despacio Hay temas que van chinazos Y tú misma te conoces Escucha que yo en 2012 Por el moño me lo paso Que tú serás liberal Pero yo soy libertaria, que tú eres universal Pero yo soy gaditana, gaditana, gaditana Tengo todo frío, mi tierra Mi mujer, tú te vas a hacer donde quieras En Cádiz siempre encuentro aparcamiento Y me han concedido la hipoteca pa' una casa ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡A ritornelo! Y nos vamos a introducir dentro del teatro Para quedarnos con los mejores momentos Que nos dejaron sobre las tablas de este Templo de las Coplas Las agrupaciones que participaron en la noche de ayer Las coplas son puñales La mañana va a tu paseo por la bahía Y tú a tu padre, puente en garanza, vino a decir Cuatro cositas, puente nuevo que se aproxima Escucha, puente en la tierra, victoria de nuestras tierras De la nieve por venir, sigo así Porque yo en los setenta, así, he visto llorar y reír Y noche de fiesta, tarde de terca, de un día de abril Piedras, han volado piedras Piedras, por la libertad Piedras, contra los canallas Hay piedras de las murallas, de las caídas, ya de luchas He visto marciarse a los capitales Pero no es muy lejos de aquí Dejando su vía Luchando un futuro que en esta tierra nunca tendría A políticos y banderos que se reparten los calientes Y la gente a la puta calle, desde San Carlos a Tabacalero Y a ti que tan fuerte o pepa, igual que a nuestra Constitución Te pido que abra el puente a todas las leyes que incluyeron Y cierre para los catentes contra el derecho del obrero Contratado para otra misión Contratado para otra misión Un empresario puntero Mis trabajadores no rinden Y eso me pasa por bueno Ellos son todos unos flojos No curran como es necesario Creo que la empresa me detido Está llena de funcionarios Y me marché a investigar Lo que decía era verdad De ánimo estaban cortitos para trabajar Y con uno de ellos yo hablé ¿Cómo estará la cosa que se la está ayudando? ¿Cuánta gente querría uno de esos puestos? Padre, familia, medio No me unes por lo visto Escúchame que ahora te cuento ¿Cómo vamos a currar? Si no tienen explotado ¿Cómo vamos a currar? Se comen las vacaciones Y las pagan o las quitan Y usen un contrato digno Para poder cotizar Si vamos a un sindicato Todo está comprado Y ahora vete y dile al que te ha contratado Que derroche al dinero Que le está robando a su empleado Que va aionar la casa ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 Una mujer entre tantas viles que está superando un cáncer de mama. ¿Cómo se llama la película? La vida es Bella. No! ¡Con dos Gotcha! Sola una película. ¡Da igual! Voy a ponerme este pañuelo color rosa en la cabeza para que sirva de aliento Como canto a la esperanza Aunque parezca con esto Un pirata algo zaraza Cuando el doctor fue y me dijo Tiene usted cáncer de mamá Se me quedó igual la cara Como a las cebas por la mañana Me dijo no te preocupes Que esto está muy controlado Si pilla lo que tú quieras Pero yo ya me he cagao De una vida tranquila No se me encierre en la casa Ni esté tordilla en la cama Haca cosas cotidianas Que aquí no ha pasado nada No, si en verdad yo estaba pensando A ver qué pongo yo De comer mañana ¡Ay, qué papelón! Fueron pasando meses Y en cada cita fui comprobando Que no estoy sola En el rincón del Puerta del Mar Tengo yo más de un ángel de la guarda Creo que no son conscientes Lo que me ayudan Lo que me aportan Lo que me empujan Con sus estudios Con su trabajo Con sus palabras Hoy tengo un millón de excusas Para agarrarme a esta vida Tengo a mi lado un buen hombre La familia que no falla Así mi hijo, el hijo puta Ha escrito hasta un paso doble Porque este pañuelo en la cabeza Lo llevaré con tal dignidad Y valentía Pa' que sepan bien por la calle Que conmigo no hay quien pueda Ya se convirtió En mi bandera En mi bandera En mi bandera En mi bandera ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy no canto a la señora Y a la señora que yo amo Tiene canto suficiente Hoy me toca ser valiente Porque ha llegado ya la hora De denunciar sin demora A otra señora diferente Tanto tiempo luchando Per ser iguale Tanto histórico male Per ir machilismo Y tú haces lo mismo En la era actuale Señora que usa el divorcio Per fare negocio Pero per mi no es señora Es solamente mujer Pero mujer muy pera Mas yo diga otra Y la moreno se compra Y la moreno se compra Ni el disamore se vende Aunque masaje Aunque más saques al lobo Y te vende ahora El que difenda las leyes Tú no eres una señora La mujer dimostra La mujer dimostra que señora Justamente cuando el lobo Que el borre a su lado No le da amore ni afecciones Planta las separaciones Que la historia se ha acabado El que comprende que el amor No es necesariamente eterno Él no le guarda rencor Ni lo comprena el inferno Y por respeto al bambino Que tan divino Tan inocente Hace ver que su madre Es su padre Sian para siempre Que viva el patronato Que dicta las normas De nuestro concurso Que sin lugar a dudas Es tan sano y tan justo Porque está consiguiendo Que cualquiera pueda Pisar estas tablas Y faltarle respeto Al gran teatro Faglia Mientras descalifican A Ronda y Sevilla Por cantar en casa Provocando que el jurado Y su secretario Tengan que lidiar Malas situaciones Cuando lo que deberían Es de controlar A cuatro mojones Y no permitir Que pueda venir Un cuarteto Desde Padajo Riéndose en la cara Del respetable Viniendo poco menos Que de excursión Pero viva el patronato Y sus decisiones Y que sus santos cojones Ese alma que decida Que canta y que no ¡Eso es el número! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eso es el número! ¡Voy! abrigaditos, en la noche de hoy las gallinas, las sandías el jabalí, vamos a acercarnos a estos integrantes de la agrupación, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estamos? ¡Bien, bien! A partir la toalla al falla Bueno, una nueva olimpiada en el día de hoy. ¡Contento, contento! ¡Ale! En serio, seguimos vivos en esta competición Sí, la verdad que muy contentos, hermano con mis niños de trebujera ahí, a disfrutar ahora a tope, y a disfrutar la gente, esperamos Sergio Guillén Bancalero el tomate, que además de meter a esta agrupación de trebujera en los cuartos de final, mañana estará también con su comparsa, la que escribe junto a Jonathan Pérez los superhéroes, ¿verdad? Sí, sí, también con la comparsa mañana y lo mismo muy contento y a seguir disfrutando del concurso Bueno, y nosotros disfrutando de este pasacalle, imágenes que siguen desde esta calle San Rafael gran ambientazo con el poni que se nos va adelante hoy lo tienen abrigadito, abrigadito Raúl, compañero cámara, que también hace su trabajo por esta calle, en Tradoquines espero que no se me caiga, para que ustedes sigan disfrutando de este ambiente y de este sonido Chirigota de trebujera que cantarán unos instantes en las tablas del gran teatrofalla nosotros acompañamos a la agrupación hasta la puerta trasera del templo de las coplas, pero nos vamos a ir con nuestra compañera Mayte Uguén, que se encuentra allá adentro en Camerinos, con componente del coro listo, los de atrás listos así que lista, adelante Germán, pues yo me encuentro en Camerino con Leonardo Calle director del coro listo los de atrás listo Leonardo, buenas noches buenas noches preparado para cuartos de final ya, ¿no? sí, ya hay que vender todo el pescado así que de aquí no no entra materia de equivocaciones, ni errores, ni nada sino el estilo de cada uno que lo lleve al examen y ya que el jurado diste sentencia este de verdad es un examen para todas las agrupaciones porque realmente este sábado vamos a escuchar ese pase que dejará en teoría a los mejores en esa semifinal, ¿no? sí, porque el concurso es a nivel de gusto entonces aparte de que lleven uno lo que lleve arriba hay cinco personas que tienen una tendencia y habrá algunos que les gusten más un estilo otros les gusten otros pero vamos, yo gracias a Dios estoy muy contento con lo que llevamos y siempre lo he llevado así y lo defenderé hasta hasta que hasta que puedas evidentemente hasta que puedas además nos sorprendió mucho el tipo que nos mostraste en preliminares el porque todo el mundo listo los de atrás listo todo el mundo se pensaba otra cosa y apareciste de payaso y nos dejaste todo el mundo con la boca abierta, Leonardo sí, porque la idea de Manolo Torres llevaba muchos años trabajando este tema y consideró que era el momento de de plasmarlo se sabe que es un tipo muy visto a lo mejor entre comillas en el carnaval pero es que en el carnaval está todo inventado así que de pirata han salido doscientos mil y de no sé de hombres hermanos han salido cuatrocientos mil así que si que no se sorprenda ningún periodista se sorprenda porque una entidad un coro una asociación saque de payaso así que yo lo único que le digo eso es que los comentarios que hagan siempre por lo menos lo limen un poquito más de lo que lo dicen me parece una aclaración Leonardo y yo quería además comentarte bueno pues este año además el recuerdo de Juan Antonio Lama para vosotros muy importante una persona que falta en nuestro carnaval y que sorprendentemente solamente un coro lo ha mencionado que ha sido el coro de Antonio Alemania Leonardo si lo que pasa que en el grupo nuestro en Aires de Cádiz pues el coro vamos el que está en el mundillo del carnaval ha habido una espantada se puede decir y entonces los que realmente se quedan del grupo de él de toda su vida son tres personas entonces todos los que se han incorporado son gente nueva entonces tenemos en la retaguardia y en la recámara tenemos un tango para cantar si Dios quiere pasamos a semifinales pues se cantará el tango pero claro llegó un poquillo tarde y entonces no está para venderlo hoy esperamos que lo tenemos a nuestro amigo y demás Juan hay que tenerlo aquí dentro si la gente muchas veces dice no hay que tenerlo dentro las personas cuando se van hay que tenerlo dentro del corazón no porque tú cante más cante menos recuerde eso se lleva dentro además sabemos que lo llevas dentro porque además el año pasado también compartiste con él el asedio lleva ya unos años colaborando con él y bueno está el recuerdo de Juan Antonio pero el carnaval sigue y vosotros pretendéis seguir también para semifinales es que la vida sigue el carnaval tiene que seguir el carnaval nadie va a inventar nada sino que es toda una pauta seguir y evidentemente nuestro estilo no lo va a cambiar nadie mientras que Leonardo Calle esté ahí en áreas de Cádiz y si queremos igual si gusto o no gusto yo estoy muy a gusto muy dichoso y creo que vamos a hacer un buen papel al coro desde luego en preliminares se le vio a gusto Leonardo cantó bien que es importante y afinado y sobre todo con un buen repertorio que es lo que hay que defender en el teatro hombre yo estoy muy contento con todo lo que se ha hecho sinceramente ahora que gusto o no gusto ya eso ya está al juicio del veredicto de los cinco que son los que tienen que marcar un poco la pauta pero yo estoy muy contento como se cantó muy afinadito muy bien muy bien mucha gente nueva que me gusta tener que ir a escuela yo muchas veces ahora miro los coros que hay ahora mismo de élite con el respeto a todo el mundo y veo que hay gente que han estado conmigo que han estado en la viña conmigo y digo coño si este es un chiquillo que estaba aquí como me cago un día como han pasado los años para mi eso es un orgullo evidentemente la verdad que si que es un orgullo Leonardo y sobre todo que sigáis vosotros en el carnaval sobre todo tú como director de coro después de además de esa trayectoria que llevas también como acabas de comentar el coro a la viña y que sigáis muchísimos años sacando con vos mientras que la salud me lo permite Leonardo Gallo seguirá aquí esperemos que sí Leonardo muchísimas gracias mucha suerte gracias a todos ustedes muchas gracias y ahora precisamente nos vamos a quedar con las coplas de este coro listos los de atrás listos a veces me pregunto ¿por qué me encuentro así? sintiéndome un payaso sin nunca ser feliz cuántos litos se han montado a nuestra costa cuántos nunca paran de reír por tontos deseamos queremos prosperar pero siempre nos frena un ritmo por detrás hay payaso que a creírse hay que algo hacer y es cuando te da la sucia llega el tonto tapando su rostra con unas niñales de brillo y color tonto que tapa su rostro de todas desgracias que el hijo de dos pero detrás viene el hijo que hay cosas del tonto que viene a cantar tonto solo me traba a ti con los gritos de la sociedad tonto calla a mi la función ahora en el par de la verdad el hijo de vacaciones se vació y abrimos por la función con el tesón que es un ventrador el niño preferido se vive en el cor y abrimos el día digo adiós y abrimos por la función el niño de vacaciones se vació y abrimos por la función y abrimos 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 Un rodita que yo lo quito yo por pegarte, pegarte contra mis cuerpos, y ensañarte con mis besos, y enreñarte con tu piel. ¡Ay, mujer! Quiero darte ese tramo cruel, y amarte hasta hacer que doble, poder regalarte con mi calicia tu anochecer. ¡Ay, mujer! Supe, eso es lo que quiero, supe mi felicidad. Supe, todo mi te espero, y los miles de te quiero, que mis susurros te harán llegar. Quiero que te pides, extraña mía, pa' que te rinda a mi, de golpe el corazón. Soy el carcelero que te encarcelan con su abrazo, Soy el bruto que nos separa nunca los labios de tu carita, y el malvado que te amenaza con los ramos de margarita. Aquel que con un piropo siempre te quiere a ti maltratar, y amando soy el canalla que acercará siempre en un castigo. Y para mí yo te quiero, porque yo muero solo contigo, solo contigo. Finaliza la actuación del coro, listo los de atrás, listo, y con un gran compasista metido a corista, desde hace unos años reconvertido, Luis Ariza, ¿qué tal? Es más tranquilo el coro, es más sosegado, y no pierde uno el hilillo, he estado ocho o nueve años sin salir, y bueno, me han animado gente que, tú sabes que este es el coro que salía mi hermano, y bueno, me han animado otra vez, ya llevo un par de añitos. Tu hermano Fernando, ¿no? Exactamente, que va, ya el año pasado como este, pues, va dedicado para ahí, como no, a Juan Antonio Lama, que también, pues, se echa de menos, como es natural. Se pasa bien en este coro, ¿no, Luis? Sí, yo, vamos, el hecho de repetir, es porque ya, aparte de que a mí me gusta venir a concursar bien, como viene todo el mundo, por supuesto, pero sobre todo la armonía en la gente y el grupo de humanos que hay, es lo que hasta ahora yo ya valoro, porque ya más o menos uno viene de vuelta. Y en buena línea el coro, ¿no? Yo lo veo bien, el coro clásico, colorista, el tango, para mí, está feo que te lo diga, pero el tango es muy bonito, el tango es muy clásico, muy bonito, y, en fin, estamos contentos, estamos muy contentos. Pues, enhorabuena, Luis, que sigáis creciendo en este concurso. Pues, muchas gracias, hermano. Venga, ahí se van los componentes, acude también a saludar a los integrantes de la agrupación, la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, junto al concejal, el delegado de fiestas del Ayuntamiento Gaitano, Vicente Sánchez, para felicitar a esta agrupación que abría la quinta función de cuartos de final. Aquí estamos con el hijo de Villa, tercera generación ya de carnavalero. Pues sí, la verdad que sí. Del recordado Villa, Ricardo Villa, después su padre, que lo hemos visto irse por ahí a Rafael Villa. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento con la actuación, todo ha salido muy bien, todo muy perfecto. Y a esperar el fallo de jurado el sábado. ¿Dónde lo ves tú, el coro? Pues no sé, si lo veré en familia o con ellos reunidos mañana, en el local de ensayo. ¿Pero dónde lo ves? ¿Te ves dentro ya de las semifinales? Yo sí, siempre hay que ser positivo. Y hay que tener esa ilusión para el día de mañana. Por supuesto, el carnaval es así. Pues nada, muchas gracias y suerte para mañana. Gracias, Germán. Para mañana, la noche de los cuchillos largos, una de ellas cuando el jurado dé a conocer las agrupaciones que estarán en el pase de semifinales. Por aquí continúan los integrantes de la agrupación, felicitándose tras la actuación en el día de hoy, en esta jornada de viernes, ya en pleno fin de semana, fin de semana previo a que dé comienzo el concurso en la calle. Vamos a quedarnos con algunos de los momentos que este coro ofreció en su pase de clasificatoria. ¡Gracias! 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 De la fatiguita que estoy pasando, traigo el alma descargada, la sonrisa cogenada y ganita de gritar mi verdad. Tan altito de tal suciedad, tan altito de su copeta, yo soy un payaso que no se quita nunca mi frágil. Tan altito de tal suciedad, tan altito de tal suciedad, tan altito de su copeta, yo soy un payaso que no se quita nunca mi frágil. Hay payaso, alguien en España con la sonrisa como la hiela, hay canto, tú no te ocurre que tú no acabas en el carnaval. Si siguen las corrupciones, ya nuestro pueblo matan de hambre, en el círculo de la vida tendrá su arena llena de sangre, llena de sangre. Y otra vez al pie del cañón, y otra vez mis coplas cantando, otra vez la misma ilusión, y otra vez me la estoy jugando. Que mis coplas son puñales, que mis coplas son piro, que mis coplas van a saco, pero no caen en saco rodo. Día me alegra echa el día, hay gadi de mis amores. Calle San Rafael, justo debajo del arco del hospital, el caminito del Teatro Falla, acude la comparsa de Córdoba. Una agrupación que dejó un buen sabor de boca en preliminares y que de nuevo vuelve a colarse en los cuartos de final. ¿Cómo estamos? Buenas noches, hermano. Bien, ¿no? ¿A gustito? Y nos hemos levantado hace una hora para no cansarnos mucho, a ver lo que aguantamos los viejos. No pesan los años para venir al Falla. No pesan nunca, aquí hay pila para rato. Qué bonita comparsa vimos en preliminares, qué homenaje a esos ratitos que había echado esta agrupación en aquella década de los años 70, en esa peña de las estrellas. Sí, señor. Me imagino que hoy de nuevo a gustar, a agradar y a seguir creciendo en el concurso. Claro que sí, a no parar, ¿no? Nosotros traemos un buen pase de cuartos, esperamos que la comparsa, tenemos muy buenas sensaciones, fue muy bien el primer día. Y eso a crecer, ya no solo en los años, sino en el propio concurso. Esperamos que hoy la comparsa dé algo más de sí. Bueno, vamos a subirnos aquí a la acera mientras que vemos cómo esta agrupación salva a los coches que se encuentran en la calzada. Y este es el sonido de esta agrupación que ahora mismo se divide por culpa del pasacalle. ¡Anolito, cómo estás! ¡Hola, mamá! ¿Qué pasa? Un gaditano, que cada año lo cojo yo, un gaditano en Córdoba, que sigue trayendo comparsa junto a este equipo grande de amigos. Si no me entra algo, me pongo malo. Bonita este año, yo siempre te lo digo, pero este año ha llegado y ha calado mucho en esos aficionados que han vivido tantas y tantas comparsas que venían de Córdoba. ¡Historia! ¡Traemos historia viva! ¡La traemos aquí! ¡Historia de Cádiz la traemos aquí! Un bonito recuerdo a Dionisio, a la Peña de la Peña, a la Estrella General. Sí, un recuerdo de todo lo que es, de los años 67 que viene este hombre aquí y hemos hecho un recopilatorio de recordar toda la historia, traerla de nuevo para que la gente la conozca. La comparsa ha gustado, ¿tú dónde la colocas? Yo la coloco hoy aquí y vamos a ir al taco, ya después veremos. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Vamos a tener la oportunidad de compartir más momentos con ellos en Camerino. Ahora nos vamos con nuestra compañera May Tuget, que se encuentra con la Chirigota de Trebujena. Adelante, compañera. Hermán, y yo estoy aquí con los araos olímpicos y con José Mari, que vienen desde Trebujena, con la gallina, con toda la debilidad y en cuarto de final, en dos años seguidos ya. ¿Esto qué es? Hombre, la verdad que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y está bien el año pasado y este año también. El año pasado yo creo que como amenazasteis a alguno por rayarle el coche y este año con el tema del mosto, a lo mejor vosotros tenéis algo en el jurado, ¿eh? Se la han pensado una amiguita, después de rayar los coches, llevamos todo de Trebujena, del Litri y por lo menos en semifinales vamos a traer un poquito doloroso. ¿Un poquito doloroso? Doloroso, doloroso. Porque vosotros vais a estar en semifinales, ¿no? Sí, sí. ¿Y para la fina también? Para la fina a lo mejor traemos angula. Eso ya depende, ¿no? Ya depende de cómo el jurado se porte. ¿A cuánto está la angula ya? Está cara, ¿eh? Está cara, ¿verdad? Tú no sabes ya cuánto, tú ya has perdido el precio y todo, ¿no? Yo ya no sé ni lo que vale. Está cara, está cara. Está cara, está cara. Y hoy que habéis venido desde Trebujena andando, ¿cómo lo habéis hecho hoy para calentar esto ahora olímpico? ¿Cómo es? ¿En poni? A relevo y en poni. ¿A relevo? ¿Y el poni dónde lo habéis dejado? El poni es que no lo han dejado subir por los... Porque como no lo han cambiado los tacos no ha podido subir por las escaleras. Pero está, ¿no? Está, está el poni. Vale, vale, que yo estaba yo muy preocupada que el poni no lo veía por ningún lado. Bueno, el poni está. Pues la gallina la habéis traído, ¿no? Sí, sí. ¿Pero esto pone huevo de verdad? Aparte tienen el moquillo, pero trae huevo. Trae huevo. Mira, aquí con mi bandera. Esto nos lo disteis a Agustín y a mí. Nosotros desde el parco estuvimos ahí animando, ¿eh? Hombre, por favor. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Y todos nuestros compañeros de Onda Cádiz estaban con la banderita de los araos olímpicos. Por eso los araos olímpicos les traen un mostito de Trebujena para Onda Cádiz. Ay, ay, pues yo lo recibo, el testigo. El testigo del relevo. El relevo aquí, perfecto. Niño, que ya tengo yo la botella, que ya nos vemos mañana, pasado, lo que sea. Que yo me la llevo a mi casa, ¿eh? Muchas gracias, José Mario. Ay, que regla. Ay, yo ahora me la bebo contigo. Es que agradezco. Y ahora vamos a escuchar unas coplitas de estos araos olímpicos. A ver, señores. Vamos a decir o refrán del abuelo un cambio. Pero bien, que el otro día no era la que formaste, ¿eh? ¡Qué cagos, mi amor! ¡Este refrán me encanta! Dime, ¿con quién andas? Dime, ¿con quién andas? ¡Incita, buena, que la manda! ¡Ay, que no te toques el peso de ley! ¡Eres un paparato! Bueno, es que no me ha disgustado, no me ha disgustado a mí. A ver... ¡Vamos a ponernos trenes! ¡Vamos a ponernos trenes! ¡Un, dos, tres! Me ha regalado mi mujer. Me ha regalado mi mujer por las navidades una serie que se ve en la serie en 3D Venía con unas gafas de la de Sula que me la pongo y mares con paco clavés Me puse a ver el fútbol un sabadito con los colegas Y en una humada yo vi que se iba a salir el balón A tele le di un cabezazo y me cargué en el televisor Estamos en bravo Y a cabo de unos días, a dos, a dos O que tuve que ver, una peli de amor De la que le gusta a mi mujer Y le dije ya, y voy un momentito a la cocina Que las palomitas ya están listas Y cuando volví armado me estaba corriendo Pues no con el protagonista Este año en la Olimpiada La medalla seguro no la he llevado Que seguro no la he llevado Porque tenemos tan cariño En el equipo del balón En la plaga de mi pueblo Feliz entre el frat del pie En la plaga de mi pueblo Feliz entre el frat del pie Señores Estamos jocados, eh Estamos jocados Y estamos jocados de hoy Que quiero parar No puedo parar Me hacha quemado un león Vamos a recuperar un poquito Vamos a respirar más dentro Y vamos a respirar más fuerte Ten cuidado, no van a despeinado La mujer que está ahí A ver Vamos a hacer refrán de la voluntad Yo como Dios manda, eh Vamos a ver Vamos a pasar un buen rato Ojo por ojo Ojo por ojo Es el 34 Es el 34 Claro, es el 34 Hacen la vaca Vamos a ponerla un triángulo a ver Un, dos, tres Un, dos, tres Haciendo mucho recorte Haciendo mucho recorte Pienzarra hoy Que el tema de los paraos se va a arreglar, primero ha recortado todos los puentes, pa' que no quema a gente que va a pescar, recortó de repente todos los sueldos los funcionarios, y el tiempo, trabajo que ha dicho a mí, que se la aumentó, en vez de currar una hora, no ponlo bien para currar dos, cabos quebrados, en verdad yo comprendo los recortes que hace el chaval, yo también recortaba, y me tocara gobernar, solucionaría, no he hecho problemas de economía, de educación y atrás de trabajo, recortando Andalucía y luego mandando al resto de España el mismo que me voy con esta Olimpiada y no vea que guay ¿no? Muy guay, muy guay, pero que muy requete guay. Qué bonita la sensación de que un público de cuartos responda de esta manera, con una chirigota. La verdad que es algo inexplicable, no nos lo esperamos nunca en la vida, de verdad que no, que no iba a decir a nosotros esto después de unos años, pero la verdad que con el trabajo parece que viene el fruto, parece que, muy contento de verdad. Nunca te has llegado a imaginar esto. Nunca en la vida, nunca, siempre hemos salido al pueblo y poco más ¿no? A los pueblos más cercanos, pero el falla era, para nosotros siempre ha sido, o sea, algo un poco fuera de, vamos, como un poco más de élite ¿no? Un poco derive ¿no? Y la verdad que, bueno, que poco a poco nos estamos dando cuenta que con esfuerzo se consiguen las cosas, la verdad que... ¿Vamos a tener otra carrera más aquí en semifinales o qué? Está complicado ¿no? Yo creo que ya con lo que hemos hecho, de todas formas está claro que ellos tienen que decidir, pero bueno, nosotros veníamos a disfrutar en cuartos y bueno, eso siempre está ahí, que cae bien y que no, pues también mejor, vamos, mejor no, bien también. Paisano, aguanta la bicicleta, que se va el poni, que se va el poni también. El poni. El poni, adiós, a ver si lo vemos aquí otra vez, ha venido equipado con su equipación. Bueno, venga, que Miguel Ae, que tenemos que seguir trabajando. Se marchan porque tienen que cerrar ya la puerta de carro donde acceden los atrezos de cada una de las agrupaciones para que pueda seguir entrando el atrezo del siguiente grupo, una comparsa, la comparsa de Córdoba que va a actuar en unos minutitos, pero nosotros vamos a recordar algunos momentos que dejaron sobre las tablas del Gran Tetrofalla, las que se encuentran a mi espalda, estos chiricoteros de Trebujena, en la fase de preselección. ¡Oju, qué nervios! ¡Oju, qué nervios tengo! ¡Oju, estoy acojonado! Después de un año entrenando, no sé, señoría, si estoy preparado. ¡Oju, qué fatiguita más grande he pasado! Pero no me importa, ya estoy a tu lado. Y vengo dispuesto a disfrutar mientras recorro un maratón por la orillita de tu playa. También saltaré en los mostradores de los bares de la viña, como los cien metros. ¡Vaya! La contrareloj en bicicleta, depúntale a la caleta, pero la fuerza madura, es poder dar en el falla. ¡Oju, qué nervios tengo! ¡Oju, qué nervios tengo! ¡Oju, qué nervios tengo! Yo no quiero medallas de oro, prefiero la plata, la plata de tu tacita. Pasacalle de la Chirigota, los inspectores Bache, en la plaza de las viudas, saliendo del bar Carrú, donde se han concentrado esta noche, David el Indio, gran amigo. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, loco por la ría, Hermana. Bueno, un concurso bonito, ¿no? Porque en principio esta Chirigota se hizo para salir con los amigos en carnaval. Poco a poco se está haciendo un repertorio que a gusto bastante, ¿no, David? De momento, Hermana, de momento ha caído en Gracia. Ojalá siga una rachita más, por lo menos. A ti te gustaría estar de nuevo la semana que viene, ¿verdad? A mí me encantaría, vamos, ya es un sueño ya. Ya es lo más alto ya. Bueno, le vamos a dar un besito a mamá, ¿vale? Que David salía conmigo desde que éramos chiquititos, ese cuarteto de los payasos. Le vamos a dar un besito a la Gordie, ¿vale? Un besito a mamá, besito, guapa. Y vamos a seguir viviendo este ambiente de la Chirigota, los inspectores Bache ya en la calle, en Benjumeda, camino del gran teatro Falla, donde intentarán de nuevo agradar para seguir en este concurso investigando. Bueno, nosotros vamos a devolver la conexión con nuestra compañera Maytugel, que se tiene que encontrar con algún que otro componente de la comparsa de Córdoba, que actúa en segundo lugar en esta función, en tercer lugar en esta función de cuartos de final. Adelante. La comparsa de Córdoba que viene este año homenajeando a esa comparsa que vino hace ya unos cuantos años y Rafael era componente de aquella agrupación. Rafael, muy buenas noches. Muy buenas. Cuando usted le dice la comparsa de Córdoba de Rafael, mire, le queremos homenajear. ¿A usted cómo se lo tomó? Me imagino que no se lo esperaba para nada, ¿no? No me lo esperaba, la verdad que no. A mí me han hecho muchos homenajes allí en Córdoba y en algunos sitios fuera, pero esto no me lo esperaba, de verdad que sí. ¿Usted ha vuelto a Cádiz después de cuánto tiempo, Rafael? A los cuarenta... bueno, a Cádiz he venido de verano a veranear. Pero al teatro, al teatro. Pero lo que es, venía al Falla a cuarenta y un años hace ya. Cuarenta y un años. ¿Y qué recuerdos tiene de aquella época hace ya cuatro décadas? Ya, ya ha pasado bastante. Sí, pues muy buena, muy buena, porque Cádiz me recibió muy bien. Tengo un gratísimo recuerdo de Cádiz que lo llevo en mi corazón, porque a Cádiz hay que quererlo por la gracia que hay aquí, la simpatía y el arte que hay en esta tierra. Y me acogió muy bien, muy bien, y no se me puede olvidar eso. Además, fue una época... estábamos en la dictadura, ustedes además habían pedido un permiso. Yo quiero que le cuente a la gente cómo sucedió aquella historia de que ustedes llegaron aquí al Gran Teatro Falla. Pues cuando llegamos aquí, en Córdoba no se hacía carnaval, porque estaba prohibido, en aquel tiempo estaba prohibido el carnaval. Y claro, cuando yo vine aquí, los libretos hasta me los destrozaban, porque tenía que pasar por la censura allí en Córdoba. Y cuando yo llegué aquí, me dijeron, pero hombre, el libreto este lo puede usted hacer aquí. Pero no podía, los libretos me los destrozaban y le quitaban. Cuando veía alguna peguita, que yo no ponía nada de política, pero por un simple cosita picante que hacía, pues los libretos me los destrozaban. En fin, y la verdad que vine a Cádiz y Cádiz me dio vida, me dio vida a mí para seguir luchando con el carnaval. Usted hace 40 años, además, el otro día en el palcón de Cádiz podía usted hablar con Antonio Martín. Son muchos recuerdos y mucha gente de las de entonces que usted tiene en el corazón y ya no se lo olvida, me imagino. Yo me acuerdo mucho de mi amigo Paco Alba, que éramos íntimos amigos y Paco Alba lo adoraba yo y él me adoraba a mí. El Fletilla, un chiricotero muy bueno de aquí. Bueno, todos los que había en aquel tiempo, pues claro, han muerto ya, o casi todos, pero yo me llevé un gratísimo recuerdo de aquí y Cádiz lo llevaré siempre dentro de mí, de verdad. Rafael, yo tengo una curiosidad, ¿cómo un cordobés allí que las ferias y sobre todo las cruces también de mayo, las fiestas típicas y el carnaval está arraigado pero no tanto como en Cádiz se enamora del carnaval de Cádiz? Pues sí, me enamoré del carnaval de Cádiz porque en Córdoba se hacía carnaval antiguamente, antes de la guerra. Y claro, eso se destrozó a partir de la guerra, pues ya la dictadura prohibió los carnavales allí, que aquí también estaban, por lo menos en nombre, aquí siempre llamaban fiestas gaditanas. Aquí le dimos coba y le pusimos fiestas típicas, que quedaba mejor y así no... Fiestas típicas gaditanas y claro, por ahí pasaba un poco. Y usted enamorada de Cádiz, además en la comparsa recuerdan a la peña La Estrella, esa peña que está en Candelaria, usted se la ha pasado muy bien allí, ¿verdad? Muy bien, el amigo Dionisio, con el amigo Dionisio tengo una... ...que el otro día nos abrazamos llorando los dos, después de 41 años que no lo había visto... ...pues bueno, fue un momento inolvidable. Rafael, muchísimas gracias, nos encanta que usted esté aquí en Cádiz, que disfrute el carnaval... Muchas gracias. ...y sobre todo que siga muchos años disfrutándolo. Y vamos a escuchar ahora precisamente las coplas de la comparsa de Córdoba. ¡Gracias! 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 Ahora que estoy en Cádiz, ya como si me quitan la vía... ¡Ah! Ahora que estoy en Cádiz, ya como si me quitan la vía... Ya me toca la brisa, la brisa marinera, subo el puente Carranza, que ahí al fondo me espera, va por sus casas viejas, hasta la catedral, que la tango de Paco estaré un ratito para descansar, para dar lutecita a mi viejo amigo que ya no está. Aquí está el rafalito, ya volvió su comparsa, esa que por tu fiesta, típica capitana, se dejara que el alma la copa y un trago sobre su corazón, ese que no quería morir sin verte, por fin volvió. Aquí está el rafalito, ya volvió su comparsa, pureta bandolera, pache y escocion con la esperanza, de hogar a que se ha caído, como siempre en mi casa, que bonitas estas mares, por más años que pasan. ¡Qué bonitas estas mares, por más años que pasan! ¡Qué bonitas estas caídas, por más años que pasan! Que viva el pardonato que dicta las normas de nuestro concurso, que sin lugar a dudas, es tan sano y tan justo, porque está consiguiendo que cualquiera pueda pisar estas tablas y mandarle respeto a grande atrofalla mientras descalifican a Ronda y Sevilla por cantar en casa provocando que el jurado y su secretario tengan que limiar malas situaciones cuando lo que deberían es de controlar a cuatro mojones y no permitir que pueda venir un cuarteto de este pataón riéndose en la cara del respetable viniendo poco menos que de excursión pero viva el patronato y sus decisiones y que sus antopones sean los que decidan quien cante que no finaliza la actuación de la comparsa de Córdoba una agrupación que vuelve a dejar un buen sabor de boca en las tablas del gran teatro falla veíamos como se escondía juanchillaca que es componente de la junta directiva de la peña de la estrella carlos como estamos de la peña de la estrella bonito homenaje de esta comparsa este año hombre hay que colaborar con lo que sea y si vienen de afuera pues mejor todavía carlos jesús rivero este año estrella de plata de la peña de la estrella anda que bonito es regalito 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 por la colaboración que hace lleva la página web colabora con la peña durante todo el año y ha confeccionado el cartel de la semana carnavalesca en la plaza candelaria exactamente vamos le hemos dado un poquito de homenaje a la pepa y vamos y hemos aprovechado el monumento que tenemos y sale un poquito de lo normal bueno una fiesta gaditana la plaza candelaria que dará comienzo este año con una novedad importante que es el festival tío de la tiza que tendrá lugar el sábado de carnaval el primer sábado de carnaval pero el lugar de por la noche al mediodía a las dos de la tarde así vamos le podemos dar un poquito de espectáculo a las personas que vienen de afuera desde muy temprano y verdaderamente en cadena y nada con bastantes bastantes coros no que haya apuntado ya hay mucho demasiado quizá bueno y el domingo tendrá lugar el festival de chirigota el domingo y el lunes y finalizará todos los actos con el frito popular la entrega de los premios y cantando cada una de las galardonadas en el escenario de candelaria exactamente el domingo de piñata al mediodía carlos muchas gracias a ustedes enhorabuena exactamente igual bueno vamos a buscar a uno de los componentes de la comparsa raúl si te parece nos vamos a ir a esta puerta de carro donde acceden los atresos compañeros que te voy a trincar vamos a bajar un poquito para que el compañero gane en altura también guay no contento bonito el pase si la verdad que nosotros contento hombre hemos venido a hacer lo que pretendíamos una letra de última hora que hemos montado en un par de días o tres dedicada a los concursos y también al concurso nuestro sin nombre no a decisiones del patronato nuestro concurso evidentemente nosotros lo consideramos nuestro concurso nosotros hemos decidido este año cantar en cádiz en nuestro concurso está clarísimo y hombre ya una triste guasa no que tengan que descalificar a grupos que vienen con mucha calidad y tengamos que tragarnos a cuarteto como el de balajos con todos mis respetos porque se merecen todos mis respetos evidentemente pero hay que tener un poquito de respeto por el falla por la gente como ha tomado el aficionado cordobés que decidáis venir al concurso del falla y no cantar en vuestra tierra bueno ahí hay varios frentes no estar frente abierto de la gente que evidentemente no lo bien no lo ve con buenos ojos pero nosotros hemos intentado hacerle un homenaje a rafael castro que un cordobés de pura cepa un cordobés de mucha trayectoria carnavalesca y musical en córdoba y que más de manera no de la manera que le empezó viniendo que a cádiz entonces de esta manera tenemos que representarlo aquí porque en córdoba se podría haber hecho también perfectamente pero pero bueno hay gente que lo apoya hay gente que no pero es lo que hay después del pase de ver la semana que viene por aquí otra vez a ver a mí me gustaría verme hermano para que te voy a engañar pero bueno nosotros sabemos que el concurso estaba como está que la cosa está complicada evidentemente con pasos muy buenas sabemos que en semifinales se meten 8 9 ahí ahí está la cosa y hay compasas muy buenas muy buenas muy buenas y bueno todo puede pasar no quien sabe quién sabe ojalá deseamos mucha suerte si no nos vemos por aquí nos vemos por la peña en la estrella nos vemos seguro 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 muchas gracias enhorabuena compañero muchas gracias él se vaya junto a los integrantes de la agrupación para salir de este teatro nosotros nos vamos a quedar con alguna copla de las que interpretaron en su estreno en este concurso de 2012 en el gran teatro falla se quedará esperando quien quiera que hable del año pasado cuando en este concurso nos descalificaron quien quiera huir mi copla por fin contagiada por la rebeldía y estando en mi pellero quien lo criticaría se quedará esperando pues no es el momento ni en la forma mía no es momento porque tengo amigos caditanos con los que cumplí fieles a mi historia no es mi forma porque a mí no me importa el dinero busco la ilusión y dándoles mil gracias si me apoyaron sin olvidarme nunca de aquel que no sin entrar en más polémica vuelvo cantando a demostrarte el respeto que según algunos no te tengo yo y otra vez al pie del cañón y otra vez mis coplas cantando otra vez la misma ilusión y otra vez me la estoy jugando que mis coplas son puñales que mis coplas son piro que mis coplas van a sacar pero no caen en saco rodo ya me alegra echa el día hay cádiz de mi amor continuamos viviendo el ambiente en los alrededores del gran teatro falla concretamente en la calle sacramento la llegada de la comparsa el parlamento de las tres una agrupación que se cuela en cuarto de final de nuevo otra vez me alegro de verte alvarado muchas gracias igualmente con otra agrupación con la comparsa tío muy bien y con suerte el grupo ha defendido muy bien el repertorio la idea y ha gustado por lo menos va a pasar otra ronda más ahora ya ha ratito aquí hoy a ver lo que pasa os lo habéis currado gustó bastante el primer día y hoy me imagino que a dar lo que tenéis y ya lo que quiera el jurado siempre claro nosotros vamos a soltar lo más fuerte que podemos y ahora ya después el jurado que diga lo que quiera que vaya a hacer vaya a dar la vuertecita o va a ir directamente pues vamos a ir acompañando a esta agrupación aunque vienen algunos coches por ahí oye que tal el día después de la chirigota súper contento contento contentísimo lo de ayer hacía muchísimo tiempo que en una sesión de cuarto no pegábamos tan fuerte porque tú sabes mejor que nadie que el público de cuarto es bastante más exigente que el de preliminares en preliminares es más fácil que la gente esté contigo y era una prueba de fuego porque había que soltar ya letras un repertoría de que dijera algo en condiciones y yo creo que se consiguió los cumple que está ahí la respuesta del público no se podía caer para seguir vivo en este concurso ya la agrupación que floje en el pase de cuarto pues es que te puede quedar incluso fuera de semifinales gracias a dios gracias a dios ya has pegado el golpe y ahora se supone o se presupone que es más probable que estemos en semifinales mucha suerte para la comparsa muchas gracias lo dejamos con este pasacalle de la agrupación que ahora mismo ya se dispone a introducirse dentro del gran teatro falla por la puerta trasera de este templo de las coplas aquí trabajando como podemos con la marabunta que se suma a esta agrupación para acompañar a esta comparsa el parlamento de las tres que actuará en unos minutos en el gran teatro falla nosotros nos vamos a ir con nuestra compañera maituguez que se encuentra en camerino con creo que el autor de la chirigota los inspectores bache con marco romero de la cruz adelante compañera y con geni uno de los creadores de esta chirigota de los inspectores bache estamos en cabrino y en cuarto de final geni hombre ya ves un logro ya por nosotros no nos creíamos que que íbamos a llegar a tanto al principio de los ensayos nos creíamos que iba a ser algo más informalito y al final pues fíjate a donde hemos llegado siempre en el palco de Onda Cádiz lo dijimos cuando estabais marco y estuve invitados ojalá estéis en cuarto y estáis aquí eh al final hemos llegado aquí ya los inspectores bache que creo que me han metido en el papel no esta noche si si llevamos letrita al tipo y hemos cambiado cosita también y vamos a ver lo que pase ya estando aquí ya ya he perdido el río ya a semifinales o a todo lo que haga falta me he quedado 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 vuelve vuelve ay bien bien ya que estáis aquí en cuarto ya a semifinales ya de igual de momento ya con esto ya de ludo ya fíjate disfrutando yo creo que es más la ilusión que tenéis por estar esta noche aquí que otra cosa si es que es lo que te digo que no nos esperábamos tanto y al final ya nosotros ya estamos contentos pero por la reacción del público y por las críticas que recibiste en preliminares si os podéis imaginar que podíais estar aquí hombre por supuesto que la verdad que gustamos mucho y todo el mundo la verdad que era todo el mundo felicitándonos y que les gustó mucho más o menos no lo imaginábamos pero es lo que te digo que hasta aquí ya y de momento estamos ya muy contentos ya si viene algo pues de momento tenemos que cantar ahora y vamos a ver como sale yo espero que bien y ojalá estéis en la semana que viene en semifinales si no vosotros ya habéis conseguido marcar un poquito de vuestra historia ya estáis ahí en el carnaval y ya sois una agrupación a tener en cuenta siempre es que la verdad que fíjate que es el primer año es un grupo prácticamente nuevo aunque hayan salido muchos años pero la primera vez que nos juntamos yo y marco y un grupo nuevo y sin dinero apenas como lo que te conté que hemos hecho las cositas así que en plan con par como decimos pero pero muy bien pero mejor ha salido no geni hombre es inmejorable fíjate hombre hoy hay que disfrutarlo sobre todo y como bien dices no el que el escenario lo deis todo a vida traes cosas nuevas cambios y eso el jurado lo tiene que valorar hombre yo creo que lo tiene que valorar también en poquitos días hemos hecho muchos cambios hemos sacado cositas fresquitas de cosas que tienen que ver con hoy la verdad que está muy bien ojalá ojalá tengáis suerte y cuando el sábado digan el pase yo no sé la que podéis liar si pasáis a semifinales si ahora mismo habéis liado esto aquí y eres cuarto semifinales ya aquí yo que es podemos dar voltereta para atrás yo que es la verdad que estamos ya muy contentos y estamos pasándolo genial la verdad pasaréis al grupo de los elegidos que se llaman los que pasan a semifinales vamos a ver vamos a ver de momento nos queremos pensar en eso y lo que te he dicho que vamos a cantar ahora a ver lo que pasa ver como os gusta la gente y ya se verá lo que pasa ojalá tengáis suerte y nosotros lo que vamos a hacer ahora pues disfrutar un poquito de esta copla que nos van a cantar los inspectores Bache que van muy metidos en el papel se los aseguro ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Yo, yo soy Juan, Juan la Luz ¿Qué está haciendo Chiquillú? Es que ve, que ve, escúchame es verdad lo que ya me dijiste Bache que te dije que la comparsa del puerto en semifinales en la última cuartita va a esperar a mí ¡Dame por favor! ¡Callarse o eh! o no escucháis los movimientos que hay un asesino y creo que anda suelto Ha llegado el inspector el inspector Bache el detective es privado me gusta la huelga y el vino y de inteligencia yo voy sobrao soy del CCI de Cádiz un chulo y con tres parpao por eso yo aquí las leyes como me las paso por el campeon ya estamos aquí pa' investigar lo misterio del carnaval yo sé por qué el remolino saqueado todo el gao y es por qué desde hace un año el pobre está viendo fruta por todos lados otro misterio muy grande que nadie se ha dado cuenta porque todos los punteaos de Cádiz miden menos de unos sesenta ya estamos aquí pa' investigar ya estamos aquí pa' investigar lo misterio del carnaval ya me he enterado que el ateo es fan de una chirigota seguro que es la derrera porque tú eres una enxapelota ya son varios los artistas que salen en carnavales con patrana para el camarote y en la punta con Giancarlo sale Ero Ramazotti si tú quieres contratarme no me busques en la oficina porque seguro que estoy en el bache de la quina si quieres contratar un experto en huella este detective es un chollo porque este de la huella sabe de la sobre todo de chambri de pollo de este quería decir que sabe de la huella del madone del burguerpí experto en camufla el doctor a persecución y este que está aquí es experto en espiar loco y un detective loco bueno se marchan los integrantes de la chirigota de los inspectores él no quiere hablar yo me quedo contigo compañero hombre que hay muy bien muy contento hombre claro ya veníamos más que para acá buen pase además que tenia un popurrí que va a hacer las delicias en la calle con muchos golpes y lo que la gente comentaba que es una chirigota muy de Cádiz así empezó hermano una chirigota callejera y al final nos animamos tiene unos golpes que lo entiende la gente de aquí y se lo pasa muy bien bien eso es lo que intentamos Marquito vente para acá ¿cómo te queda después de soltar el repertorio? yo super contento hermano yo estoy orgullosísimo de esta chirigota y de todos estos monstruos y de todos ustedes y además que sobre todo currándoselo hasta el último momento ¿no? cambiando incluso casi el 50% de la presentación claro porque la presentación cambiamos los puntos los misterios y teníamos un puntito por ahí que sabíamos que no lo podía pisar y ocurrió antes de ayer entonces ayer tuvimos que meter tuvimos que cambiarlo porque no nos parecía yo que sé correcto no correcto porque cada uno trae lo que quiera pero que no nos gustaba y lo cambiamos y como esta gente vamos a cambiarlo pues si esta gente vamos a cambiarlo pues que se cambie ya está ¿qué pasará la semana que viene? o mañana ¿qué pasará mañana? mañana creo que puede pasar que a las 8 juega en Barcelona creo que y que el Cádiz juega a las 4 y que a las 3 de la mañana tú y yo no podemos estar tomando una copita en cualquier lado de calle seguro que sí ojalá y si no yo vamos yo viendo la Chiricota me da envidia sana porque son amigos míos y lo que vaya a disfrutar la calle con ese popurri con ese popurri y con los golpes que tenéis en los cuples eso ya estáis pagados Marco eso es lo principal herman que lo que pase mañana que tenga que pasar tontería a nadie pero bueno que tú sabes igual que yo que la Chiricota esta está súper contenta de llegar de momento hasta aquí y lo demás bueno nada quiero un saludito a todo mi barrio Santa María que es la seguidora número uno de esta Chiricota ole todas las viecitas de la calle Santo Domingo guapa que sois todas unas guapas porque esta Chiricota es del barrio Santa María la Chiricota de Marcos Romero de la Cruz con música de Geni Cheza integrante de la Chiricota del Chery que nos vamos a ir a recordar algunos de los momentos punteros punteros que dejó esta agrupación en su pase de clasificatoria un programa en la tele un programa en la tele cayó Miguel Mellao no se partió ni una muela y también cayó el Carlin con él se tiró en su vida llegó el turno Parcani o de Carmona falló sabio la trampilla y con cao quedó el muchachito y siguió concursando no hay quien lo mueva lleva ganado dos millones y pico si de tu familia duda aquí tiene la solución que tu niño fuma que tiene novio que tu mujer está muy buena y te está engañando aquí está el inspector Valle pero que delante nunca se agache nunca se agacho con esto de la crisis con esto de la crisis con esto de la crisis cada vez más la gente a los cristo van a pedirle yo como soy del barrio al Nazareno voy a pedir trabajo y voy un día y otro día que la iglesia la tengo abajo y ahora el cristo está en la solta la cruz porque de escucharme está estar carado me he quedado parado Jesús échame tu cable toma una larga vela ahí viene pa' consolarte el cristo digo yo intento dar currelo dar mi salud y dinero pedirme todo lo que queráis pero no me pidáis que os adivine donde se compran las motes hay si de tu familia duda aquí tiene la solución que tu niño fuma que tiene novio que tu mujer está muy buena y te está engañando aquí está el inspector Valle pero que delante mía nunca se agache nunca se agache ya me lo ha dicho mi madre como me voy a quedar como me voy a quedar me voy a quedar como una tablita de dar vuertecita buscando a las agrupaciones y el ambiente nos hemos venido al taller de Soledad Rodal ¿como estamos? Soledad Rodal que es madre de Adri integrante de los protagonistas que abre su taller para que se pueda vestir la chirigota anda que no eh así es un peccionero me ha cogido me ha cogido y esta es pa' aquí esta es la que me coja a mi los vajos de los pantalones que yo no vaya esta es mi otra costurera anda que no están bonitos los vajos eh mira 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 chirigota los protagonistas vamos a hablar un ratito con ellos Emilio López ¿eh? ¿cómo estamos? bien buen flequillo te está aleando eh no me quiero pa' me quiero pa' estar de Canarsu tío a mi me cogen pero no no doy con la tecla estoy ahí liado Emilio ¿qué pasa yo? hay que dar no hay que caerse eh si hombre que va hay que ir otro pasito más ¿no? yo creo que está ahí la cosa y bueno hay que ir de nuevo con el moscate se suda más todavía en las tablas me han dicho eh no hombre no esto es nada esto de la tierra todo esto ni se suda ni nada esto es puntero bueno vámonos con uno de los isleños que están en esta agrupación porro ¿cómo estamos? bien 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 ¿no? bien hermano picha poquito de frío frío afuera aquí está bien picha pero afuera no vayan a puesta de Canars mucho frío ¿cómo está viviendo el concurso? bien hay nivel entre las chirigotas y hay que darlo todo hoy hoy hay que pegar otro pasito está la cosa muy igualadita y está la cosa apretada ¿sabes? todo hay que trabajar y luchar bueno pues a ver ¿qué pasa? dentro un ratito en esas tablas del falla Churrero Churrero nos falta la cita Churrero ¿es el 14 o el 15? yo no sé yo el 15 la niña bonita no te dependes cuéntame el último ¿el último? bueno el último no lo que me ha pasado con el diario que compro un ordenador en el diario de Cádiz picha y no tiene mi memoria tiene asíme el ordenador no va a ser malo picha increíble eso es lo que pasa por comprar cosas de segunda mano ¿qué? ¿qué? ¡qué? 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 ¡qué bien se lo han montado! y que ven pa' casa se lo han montado bien gracias Tamue gracias Tamue gracias Soledad que abre el taller de costura y nos ha dejado el local porque tú sabes aquí somos muy bonitano y en el local de la semana pasada no estuvimos muy bien del todo pero es supersticioso para esas cosas yo soy maniático pero supersticioso no pero bueno este lo que ha te dio eh llevan cuatro años ya los mismos carzoncillos es supersticioso este lo que ha te dio un segundo premio el año pasado ¿tú te conformas con otro segundo este año? por supuesto es que el año no nos dio un segundo nos dio cuatro noches inolvidables se llamó aquí muy buenísimo rato y lo pasamos muy bien tú lo sabes y queríamos estar aquí por lo menos para respirar el mismo ambiente y reírnos otra vez por lo menos ya hoy nos estamos riendo montado la barrita puesto la tele el moscate se está pasando bien aquí yo no sé cómo te lo estarás pasando tú maite allí en camerino pero yo dando la vueltecita la verdad que me lo estoy pasando de gran categoría te doy paso que me imagino que está ya con los integrantes de la comparsa al parlamento de las tres adelante compañera ahora pago ahora pago adelante jajaja 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 y la con la comparsa del parlamento a las tres y con su director Miguel Ángel, estamos en Camerino del Gran Teatro Falla, un cuarto de final y muy contento mucho, mucho, mucho ¿Habéis llegado con una alegría a Camerino? Sí, sí, porque estamos muy contentos, era una comparsa, aunque no nueva con experiencia, pero en su fundación es nueva con Antonio, autor de comparsa, Antonio Alvarado autor de la Chiricota de Sevilla, y estamos muy contentos porque es el primer año que salimos con él, primer año del grupo, y estamos en cuarto ¿qué más queremos? Parlamento de las 3, yo me dio más por pensar los de la barra más bien, ¿no? Pues estabais todos ahí en una barrita ¿Habéis discutido mucho durante los ensayos de temas políticos o simplemente ha sido una cosita liviana de comentarios? Pues mira, la cosa estaba clara, porque lo que queremos representar es lo que representamos o sea, el autor lo tenía súper claro lo transmitió al grupo y es lo que hemos representado queremos representar a cualquier bar del polígono, de un cualquier polígono, de cualquier ciudad que encuentra pintor, electricista mecánico, vigilante de seguridad y es lo que queremos representar y yo creo que lo hemos plasmado en condiciones porque la puesta en escena es lo que es ¿sabes? No llevamos un disfraz desparotado, pero lo hemos intentado reflejar lo más actual y lo más real que hemos podido Sin duda, porque por ejemplo tu tipo, vamos, lo dice bien claro tus herramientas, tu casco Nueva de vamos, que no la ha usado Nada Vamos, que tú no sirves para hacer un chapú Que va, yo menos yo soy menos manita que nadie Tú más bien para cantar, ¿no? Yo para cantar, para cantar se me da regular también Y que vaya a cantar en cuarto ¿Venís con fuerza, con ganas de entrar en semifinales? ¿O ya creéis que para hacer el primer año este pase ya es un regalo para vosotros? Pues si te quiero ser sincero nosotros vamos por la semifinal nosotros para nosotros ha sido esto ha sido ya algo algo muy grande, ¿no? pero nosotros queremos algo más venimos por ello nosotros venimos a pasar a semifinales luego ya depende de cinco personas que si estamos en el nivel no estamos en el nivel eso ya deciden ello pero nosotros vamos a intentar dar el callo y a ello venimos Así me gusta Miguel Ángel que ya que estáis en el concurso estáis participando además de lleno no os conformáis con un pasacuerdo sino que vaya por todas No, no, nosotros venimos a intentarlo nosotros venimos a por todas y bueno, ya luego lo que sea Dios dirá y los jurados Este grupo lo bueno que tiene es que hay mucha gente que ya ha salido en agrupaciones aquí en el Carnaval de Cádiz y esto no es desconocido y a lo mejor eso los nervios también los templa un poco, ¿no? Sí, porque bueno aquí ya vemos gente que hemos salido ya con la comparsa de Sevilla que éramos los Maretas por ejemplo yo era el director de los Maretas de los Carnavalitos y aquí hay gente ya que han salido con agrupaciones anteriores de Sevilla de comparsa y ya te digo ha sido una mezcla que ha salido una mezcla muy graciosa como lo digo a ellos hemos conseguido una mezcla muy graciosa que al final nos ha salido hasta bien nos ha salido bien y hasta el día que tenéis que cantar un viernes por la noche viene perfecto mañana voy pues tranquilo para Sevilla perfecto, la verdad que bien el día ha sido muy bueno en preliminares abrimos sesión después del descanso y la verdad que no nos podemos quejar la verdad a ver qué pasa yo creo que vosotros habéis compradurado sí, pero no se lo diga nadie pues con las coplas de esta comparsa al Parlamento de las tres vamos a disfrutar ahora mientras que ellos nos van a cantar que nos vaya a cantar paso doble pues vamos a cantar un paso doble vamos a hacer un poquito de pose con un paso doble un paso doble y algo más y a lo mejor sí, vamos a hacer un cuplecito pues vamos a aprovechar de lo que nos va a cantar esta agrupación de Sevilla al Parlamento a las tres fuiste mi fiel enemigo de mis reyes ideales fundador de tu partido fuiste tú que insignia de los populares siempre firme en tu derecha y en su conservadurismo encantaste en tu Galicia otra vez el caciquismo fuiste un hombre de Estado padre de la democracia pero firmaste con franco venas de muerte de gracia que has marchado para siempre y no sé muy bien porque desde que te han ido me preocupo a menos los de tu partido y no lo quiero entender desde el día aunque te fuiste la izquierda está triste porque con tus modales siempre reforzaste la fuerza y la lucha de los liberales con tus otros comentarios más propios de carnavales conseguiste hacer más fuerte en su propia lucha a los homosexuales siempre que nadie se ajuste con eso que digo aunque mala persona se fue un gran político de este país así que en paz descansé nos tragará y más de mi fiel enemigo siempre que monto el Belén me pregunto mientras pienso ¿a qué querrías Jesús? un tarro de mirra y otro de incienso que a Gaspar y Baltasar lo dijeron entre lloros me echó una mamona creíamos que era broma cuando vino traigo oro a Perú a su nacer fueron a Belén y se congregaron muchas personas y yo lo vais a creer que Sara Montiel estuvo en el parto de comadronas ya la historia lo confirmó lo que en la Biblia apareció que en su nación una noche bastante clara y en su nacimiento se presentó el Espíritu Santo y le digo con guasas a o se tiene todo un cara bailando en el parlamento parlamento con gran talento y una cerveza el instrumento para encontrar cualquier solución a la fe no vemos aquí que hay mucho que resolver que vamos a arreglar pa' ahí por aquí te quiero ver en casa me gusta ver el fútbol muy tranquilito pero siempre llega el niño me cambia con el audiburito y ni está de un pasaje haciendo una bicicleta cambió el niño con el mando y lo acabó rematando Doraemon de Tireta después llegó mi mujer me quitó el partido y me lo cambió por pornografía busca como otro bebé y que para ser lo que el fútbol a ella no le ponía al final no tanto cambiar ayer ayer no me pude enterar quiénes fueron los que marcaron de Barcelona creo que el primero fue Pocollón y el segundo Xavi y Nacho y la marco de penalti con la pelona un saludo sino no tanto en el parlamento parlamento con gran talento y una cerveza el instrumento para encontrar cualquier solución al hacerlo No tengo aquí, es mucho que resolver, que vamos a arreglar el país, por aquí te quiero ver, eso es lo que hay, oh, niña me alegra echa el día, no hay que decir de mis amores. Finaliza la actuación de la comparsa de Sevilla, el Parlamento de las Tres retira, pues todos los complementos que han utilizado a lo largo de la interpretación del repertorio, ¿contento no, paisano? Muy contento, la verdad que sí, que no hemos quitado un objetivo que queríamos cumplir, que era poder pisar esto en cuarto, y la verdad que estábamos nerviositos, perdido yo el primero, tengo que entrar en el cuarto baño varias veces, porque es que esto impone... O sea, es ritual, ¿eh? Es ritual, aquí hay que entrar y que ir a tomarse la copita, echarse la foto y más de uno entra en el cuarto baño porque es que impone, es que impone. Ahí afinamos, como el Lobe, ahí afinamos, como el Lobe. Por eso te digo, yo no te lo quería decir. Muy bien, muy bien, pues nada, así que eso, oye, ¿puedes mandar un saludito? Claro que sí. Mira, te han mandado un saludito a la gente de Alcalá de Guadaira, ¿eh? A mi padre, mi madre, y a mi abuela que está en el hospital para que se ponga mejor. ¿Y tú qué? ¿Te imaginabas estar por aquí? Sí, que me iba a mirar, nosotros nos vamos a mirar, aquí llamamos a Alvarado en un reloj en esto, y la verdad que aspirábamos, intentábamos ahí a meternos, pero esto es muy grande. ¿Cuál es la historia de esta comparsa? ¿Es un grupo que ya estaba hecho? No, no, el grupo, bueno, en su mayoría sí, veníamos de otros autores, y luego pues Alvarado estuvimos hablando con él, y nos juntamos gente de Javi Cueva, que ha venido con otras y nos juntamos pues otro grupo que veníamos de cantar con Guillermo Caballero y demás, y la verdad que queríamos cambiar de aire un poquito, y fíjate tú, ¿no? La verdad que ha sido todo puro, vamos, en su estado puro. ¿Y os veremos por aquí durante la semana de carnaval? Dependen cinco personas de ellos, pero en el pasacalle seguro y nos van a ir cantando por aquí porque estamos deseando, lo hemos hecho para eso. Pues nada, mucha suerte, amigos, lo dejamos que cerebren la actuación del día de hoy junto a sus compañeros, nosotros queremos recordar algunas de las coplas que interpretaron ellos en su primer pase en las tablas del Gran Teatro Falla. De que sirve un parlamento en la barra de los bares, de que no sirve que ahoguemos en una cerveza todos nuestros males, porque todos los lamentos, luego de nada nos valen, si la amor la levantamos solamente en carnaval, permitimos que un gobierno liberal y socialista, desde que haya ayuntamiento gobernado por terroristas, pero como alternativa llega el poder un gobierno de derecha, que aunque de esta crisis no cierre la brecha, nos consigue convencer. Pero cuando ya creía que solo hay borreros, en el mes de las flores, a modo de protesta, saldrán de a la calle miles de españoles, sin mirar su ideología, sus banderas, sus colores, y se enfrentan a políticos y periodistas, manipuladores. Pero como esas protestas no son flor de un día, y como les molesta mandar por Gran Vía para el desalojo a la policía, y como son tan pacíficos y tan ordenados, a los que protestan los sacan a paro, porque llega Barbada para su paseo en la Puerta del Sol. ¡Gracias! 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 que nos den nada más que lo que nos merecemos contento con tu grupo muy contento muy contento con los chavales muy contento con miguel aje y nada a ver qué es lo que pasa y de momento ya te digo que es súper contentos además pues nada que lo disfrutéis gracias hijo venga muchas gracias a esta comparsa que llega ya a la puerta trasera del gran teatro falla creo que era un inspector bacher que se nos ha colocado por medio porque creo que va dando de un lado a otro algunos tumbos así que nosotros aquí continuamos maite te vamos a dar paso porque creo que estás ya con los integrantes del coro del palacio adelante compañera estoy en un palacio en los camerinos del gran teatro falla con el coro mixto de san fernando y con josé manuel betanzo director del coro muy buenas noches en cuarto de finales el cuarto de final ya ya iba haciendo ahora ahora además yo creo que del año pasado a lo mejor os quedaste un poquito con la cosita de hay que me quedaba ahí pero este año habéis cumplido y este año nos ha tocado como están ahí ya están ahí sí este año nos ha tocado y bueno igual que el año pasado pensábamos que nos lo merecíamos nos quedamos fuera y nos tocó y nos tuvimos que aguantar bueno pues este año nos ha tocado estar dentro y bueno muy contentos un coro además que viene de la peña colorín colorado con muchísima traición tanto en san fernando como en el carnaval de cádiz de hecho habéis llevado algunos premios aquí en el carnaval faltar a vuestra cita el carnaval de cádiz sería un pecado para vosotros casi casi es verdad que el año pasado ya hicimos una renovación en el coro metimos a mucha gente más joven no bueno no por nada sino bueno gente con algo con más ilusión con más ganas no pero bueno el coro de la peña colorín colorado ya este año el número 23 que saca a la calle y eso ya una tradición ya no se coincide eso el carnaval de san fernando sin coro misto no y aquí en cádiz tampoco claro 23 años ya me imagino que estaréis en los carruseles de cádiz pero por supuesto en el san fernando el tradicional de la plaza las vacas que además se ha trasladado este año también se traslada este año se vuelve a hacer entre el ayuntamiento y lo que es el parque de los patos como lo conocemos hay el parque mediante laurel allí en san fernando hay que decir a todo el mundo que no sólo en cada de carruseles de coro sino que en la isla a pocos kilómetros de cádiz también hay un carnaval y un carnaval además pues tiene fuerza y sobre todo gran tradición en chirigota y en coro y es verdad que sí además el año pasado ya el carruseles hizo la primera vez allí en el parque y fue un éxito absoluto mira yo llevo muchos años haciendo el carruseles de las vacas y el año pasado yo creo que hizo un acierto trasladarlo allí porque se vivió un ambiente de coro y de gente muy bueno muy bueno José Manuel lo que lleváis es un tipo muy original bueno a nosotros sobre todo nos sorprendió en preliminares a Agustín a mí ese tiburón que iba por todo el escenario pero explícanos un poquito el tipo que lleváis que es precioso a ver la idea del tipo es idea de los autores de los autores de letras que bueno se imaginaron este palacio submarino digamos y bueno ellos le explicaron su idea art y fe y bueno pues ya los de art y fe empezaron a darle vueltas al coco y elaboraron lo que lo que estáis viendo tanto la puesta en escena como lo que es el disfra todo es obra de art y fe nosotros bueno pues vamos representando como la orquesta yo formo parte de la orquesta pero en la cuerda de tenores tenemos a unos guerreros que simulan a esos gaditanos que que son los que cantan y defienden a su tierra cantando tenemos a unos escribas que sólo los poetas que escriben a cádiz tenemos a unos vigías que son los que cuidan de cádiz y después por supuesto pues tenemos las reinas que son las mojarritas como paco alba ya cantó en su tiempo ningún detalle le falta este coro desde luego no lo menos lo que hemos intentado seguro que algunos se nos escapa pero hemos intentado que se escapen lo menos posible josé manuel muchísimas gracias y ahora vamos a aprovechar y vamos a escuchar las coplas desde camerinos desde este de este coro el palacio de san fernando y ¡Gracias! 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 Se retiran los componentes del coro El Palacio mientras que ya acude al escenario La Comparsa del Bicentenario. ¿Cómo estamos? La Bicentenario, la Bicentenaria. ¿Cómo estamos, Luis Betanzo? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento. Y la verdad que hemos visto ahí grandes abrazos de los integrantes. Sí, porque estábamos ya, llevamos unos años que esperábamos dar este saltito, ¿no? De colarnos un cuarto y se nos resistía y ahora ya que lo hemos conseguido pues lo hemos disfrutado lo máximo. Sí que es verdad, Luis, porque este coro no pasaba a la siguiente fase, ¿desde cuándo? Desde Sálvese Quien Pueda, creo que fue el último, hace ya por lo menos cinco años o seis. Y la verdad que se nos resistía este escalón y por fin este año lo hemos conseguido y ya te digo, lo hemos disfrutado a tope. Y nada, ya esperad a lo que venga. Está en buenas manos el coro de San Fernando, ya lo que sea, ¿no, Luis? Es lo que sea. Nosotros nuestra intención era disfrutar y hacer disfrutar. Yo creo que lo hemos conseguido y ya de ahí lo que venga, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido los ensayos? Me imagino que poniendo tus conocimientos, pero duros, ¿no? Duros, duros. Llevar de adelante 45 voces. Y además de las 45 voces, él ya con la comparsa, que venga mañana. Ahí está, mañana con los carroñeros, con Luis Rivero. Digo, digo, pero se hace duro, pero vamos, se lleva, de momento se lleva. Bueno, pues me imagino que será un carnaval diferente al de otros años y que lo disfrutes, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y por atenderme, Luis Betanzón, que es uno de los autores de este coro, El Palacio, un coro que se ganó en estar en la segunda fase del concurso en preliminares. Y esto es lo que tiene, las cosas del directo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! A ti no, es que hay que decirle piropo y no, no te miras. No, es que hay que escuchar la voz de un hombre o de una mujer. ¡Hombre, vamos a ver! ¡Ay, Juanito! ¡Ay, el pescado, el pescado teledirigido! ¡Ay, Juanito! Muchos besitos para mi suegra y para mi suegro y para mi madre. Ah, pero que tiene suegra y suegro al final. Sí, mira, está mi María ahí. Bueno, la dejamos entonces. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, Raúl, que lo dicho, que disfrutamos con Coplas de este coro en su primer pase. ¡Ay! 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 Son más de las 12 de la madrugada ya del sábado, acompañando a la agrupación hacia la puerta trasera del teatro para acceder e interpretar esta noche las coplas con las que intentarán un año más estar en las semifinales del concurso. Yo me voy a acercar a mi compañero Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. Bien, con ganas de arriesgar, ¿no? Hombre, toco ya, que llevábamos maquillándonos de las 8. Y estoy ya, loco por las rías. Vamos a dar un saludito a todos los compañeros del colegio. A todos los asignorentes. Santiago el mayor. El mayor, ¿verdad? El apóstol verde. También, el mismo. Un saludito a todos los asignorentes y a todo el mundo. Y a la abuela, y a la madre. A la abuela, mamá, papá, vestido. A esa calle de las chirigotas, del remolino y del ojo, como los protagonistas, nosotros, compañeros Raúl, nos vamos a ir al interior del gran teatro falla, porque nuestra compañera, Maytuguev, tiene que estar con más protagonistas, pero de la comparsa, la bicentenaria, de Nene Cheza y de Miguel García Arguez. Y estoy con una abuela bicentenaria ya, que el nombre es de verdad, Miguel Ángel, pero hoy, esta noche, de cuarto de final, ¿cómo se llama esta ancianita? Rosarillo. Rosarillo, muy de Cádiz, ¿no? Muy de Cádiz, muy de Cádiz. Porque tú eres gaditana. Gaditana, gaditana, no como la pepa esa. No, 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 tú eres de Cádiz, Cádiz, y a malo decís bien durante el repertorio. Sí, la verdad que me he intentado, más o menos, tirar por ahí, y, nada, un poquito ver lo que es de verdad, lo que está pasando, este año en Cádiz. Miguel Ángel, yo creo que habías hecho una comparsa reivindicativa entre Nene y tú, y sobre todo, pues, ese papel de ancianita, que la pepa también es muy anciana, pero con otra visión totalmente distinta. Otra, claro, que la gente se creía que lo que veníamos nosotros a decir era que eso, que viva la pepa y que celebremos este año, pero que nosotros lo que venimos diciendo es más bien lo contrario. ¿Sabes? Como que desde hace 200 años está todo más o menos igual, y poquito ha cambiado desde la pepa, vamos, digamos. Es curioso cómo vosotros en el repertorio empezáis cantando en vuestras mecedoras, tranquilas, es una puesta de escena totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados hoy día a llevar un atrezo enorme, nosotros vamos sin forillos, sin nada, nosotros la mecedora, levantarnos, que quede, digamos, bonito, ¿sabes? Como una comparsa más bien añejita. Una comparsa añeja que ha conseguido llegar a cuartos de final, y teniendo en cuenta la trayectoria, el grupo y sobre todo el repertorio que traéis, hay que soñar para semifinales. Hombre, es la meta, esperemos que estemos ahí. Me pasa que el grupo de Nene parece que de semifinales muchas veces, que no da más, ¿eh? Cuesta, cuesta, pasada ahí, pero hombre, hay que hacerlo, hay que intentarlo. Nosotros lo vamos a dar todo seguro, ¿vale? Seguro que sí. Y ya, pues, no sé, ya lo que quieran los cinco de arriba. Por lo menos en un principio que estéis en semifinales, ¿no, Melanje? Eso, eso de momento, la final es un premio totalmente. Nosotros en semifinales yo creo que bien, el año pasado se quedó fuera, por lo menos devolverle la semifinal, Nene. Esperemos que volváis este año, y lo que vamos a hacer ahora es disfrutar precisamente con las coplas que vaya a cantar en cuarto de final que cantan aquí, en el Caberino del Gran Teatro Falla. Soy la que ha callado todo lo que piensa, soy la que comía cuando todos los hombres acabaron ya, soy quien por la calle iba a taparita, la melena hermosa, muy recogida, la que sus deseos escondía por morde la moralidad, la que en su casa tanto y tanto ha transidido, la que llevó en su cuello siempre un cacabel, soy la que andaba un paso atrás de su marío, la que al patria caobedeció sin responder, la que la mano arrugada y engoría, la que criando a sus hijos apenas tuvo ninguna vía, la que ha lavado y ha cosido y ha guisado y ha tragado y ha tragado malas puñadas me leen, por eso, nieta de mi gente nera, acordaros de esta abuela, pa' que todo lo que ha aguantado, y he sufrido y he callado, no lo sufre otra mujer. Mierda de la cocina encima del fuego, Una olla abierta soltando el vapor Hoy un puerto daño que duele a mi cuchero Le he echado un carrete que quita el sentido y he dado un amor Su hueso salado, su cocino ayer Su puerro y su papa, su garbanzo tierno Zanahoria y apio y aquí tengo ya los vasitos de arroz Es la receta que a mí me enseñó mi abuela Y que mi abuela de su abuela la ofrendió La pesuguita y el olor a hierbabuera Mucha paciencia, fuego lento y mucho amor Casi en la hora voy cortando un momentito Porque mi niño el mayor viene con mi nuera y los nietecitos Pero lo malo es que no vienen de visita para ver a su abuelita Vienen por necesidad Malditos estos tiempos de ruina que me parecen mentiras Que mis dos nietos dependan del cuchero de su abuela Para que puedan alborosar Mía, me alegra este el día No hay que decir mis amores Enorme alegría la de esta comparsa Que a pesar de la hora ha vuelto a encandinar al público Meji, ¿cómo estamos? Pues muy bien Deseando ya de verlo soltado esto ya Y ha quedado muy bien La gente muy contenta El público ha respondido con las letras que llevábamos Y muy bien A ver lo que Dios quiera Este año está conectando esta agrupación, Meji Sí, yo creo que la idea ha sido un poquito más simple En el aspecto de conectar con el público No es tan rebuscada No es tanta fantasía Ahí está, no es un tema tan Y yo creo que muy bien Muy buenas letras estamos soltando Un repertorio muy comprometido Y vamos a ver, ¿no? Y para que vean, ¿no? Cuando ha empezado Yo por lo menos que estoy todo el año Cubriendo la información del carnaval Otro tipo del bicentenario Otro tipo Al final soy los que se habéis quedado Es la que más ha gustado De todos los que han venido Referentes al bicentenario de la constitución Es un poco más desde el aspecto de la mujer del pueblo De la parte contraria No la parte contraria Pero sino la parte que está siempre achacando todo lo malo Y yo creo que es la parte más peleona del pueblo La parte más peleona de la pepa ¿Por eso tal vez puede que sea algo más familiar O que llegue más al pueblo, ¿no? Como tú dices Yo de los años que llevo saliendo con Nen Es el año que creo que más hemos conectado con el público Es más directa Yo creo que sí Es más directa ¿Y tú esta compasión de la de Comprin? A mí me gustaría verla en semifinales Ojalá Por lo menos en semifinales Y recuperar el sitio, ¿no? Y recuperar el sitio Que el año pasado Tuvimos la mala suerte de quedarnos un cuarto Pero vamos, vamos a ver lo que pasa Ya depende de los señores de arriba ¿Quién te diría Después de lo que habéis pasado Que estéis aquí en cuarto Con esta reacción del público Y que se olviden tantos y tantos problemas Que habéis tenido que cargar a la espalda Durante los últimos meses? A mí si me lo hubieran dicho En los meses no En las últimas semanas Si me lo hubieran dicho a mí en octubre o en noviembre Lo que iba a pasar No me lo creía Ni lo hubiera firmado Vamos Porque al final este tipo Y esa puesta en escena No tenía nada que ver con lo que teníais previsto En un primer momento No, pero viendo ya de las que se apuntaron Y más o menos por donde podía tirar Pues ya decidimos darle una vuelta A todo lo que era la historia Y al final parece que ha resultado Gracias a Miguel y a Nene Que son unos verdaderos artistas Y siempre Miguel, ¿no? Porque siempre estamos con Nene, con Nene Como está en el centro de la agrupación Pero al final Miguel Cuando yo creo que esto es una cosa de 50-50 Miguel, perdóname Estamos hablando muy bien de ti Que yo me vengo a referir Que yo por ejemplo Que yo por ejemplo Que me llevo todo el año Cubriendo la información cannavalesca Que siempre nos centramos en Nene, Nene Que está ahí en el pasacalle Que Nene llega Pero tú eres el 50% Bueno, no, yo soy Somos 15 Yo que no sé de matemáticas Somos 15 Si conmigo 16 Pues la parte correspondiente Pero bien, bien De forma que esta comparsa Que la pone en marcha a Nene Y Nene es el que tiene que llevarse Las flores Nene y el grupo Tú eres más bohemio Tú te apartas de los focos Y te apartas de los objetivos, ¿no? No, pero no es por bohemio Es porque soy muy corto Pero nada, todo bien Qué buen el pase de hoy, ¿eh? Sí, está muy bien Le ha encantado muy bien el grupo Lo que estaba contando antes Que normalmente cuando hemos pasado Otros años a cuarto Y a semifinal Con eso de que nuestra comparsa No tiene hinchadas Ni seguidores La relación siempre un poco fría Y este año Podemos notar un poquito más de cariñito El público que ha sido generoso Hoy con nosotros Pero encantado Por eso eso tiene doble mérito también, ¿no? Bueno, estupendo Estupendo Eso está muy bien Ahí se le nota Se le nota Todo bien, todo bien Que me alegro un montón Venga, muchas gracias Aquí yo, que nos vemos en la calle, Beggi Nos vemos, hermano Ahí Que vendría siendo de categoría, ¿eh? Muchas gracias, compañeros Ahí se van los integrantes de esta comparsa De Nene Cheza Y de Miguel García Arguez Nosotros nos quedamos con Coplan De su primer pase Yo me viví en Cádiz Desde que era chica Desde el tiempo aquel de la Constitución Marino de Nutre De Julia Quisita Ricos comerciantes Patriotas De Galadeado Mi pueblo no era El del oratorio Ni el de las imprentas Ni el café de Apolo Ni el del rey Fernando Ni la más piadosa Tomándose un té Mi pueblo nunca confió En lo ilustrado Mi pueblo nunca se creyó Esa libertad Mi pueblo sabe En su sentir Trimilenario Muy sabiamente Donde están El bien y el mal Mi pueblo nunca Confió en la aristocracia Mi pueblo Es quien tiene dudas De lo que llaman La democracia Yo me siento De ese Cádiz Resignado De borregos Amaestrados Que tienen miedo A luchar Mi pueblo Es el que hierve En las ideas Del arca De salvo Ocea Y no creen Ese engaño Celebrando el cumpleaños De una falsa libertad Y otra vez Al pie del cañón Y otra vez Mis coplas cantando Otra vez La misma ilusión Y otra vez Me la estoy jugando Que mis coplas Son puñales Que mis coplas Son piro Que mis coplas Van a saco Pero no caen En saco roto Y ya me alegra Echa el día No hay Cádiz De mis amores Bueno, aquí continuamos Ya llegan los integrantes De la comparsa De Juan Carlos Aragón La Serenísima Y estamos con el amigo Chema Con el que Nos hicimos buenos amigos En un viajecito En un viajecito Correcto En un viajecito A un pueblo Muleo de Córdoba Yo ni me acuerdo Y nos lo pasamos bastante bien Bueno, ha sido una jarta de frío Eso sí, ha sido una jarta de frío ¿Cómo estamos? Yo muy bien ¿Y tú cómo llevar concursos? Mejor, mejor Nos lo estamos pasando De puta madre Perdón por la expresión Pero nos lo estamos pasando Súper bien, Germán Sí, ¿no? Es una comparsa arriesgada Difícil de presentarla Porque cantó un repartido así Y entendible más De lo que la gente pensó El primer día No sé si estamos de acuerdo El primer día Parecía que la gente Se quedó un poco Con el tema del italiano Pero si no seríamos La españolísima No seríamos las enenísimas La comparsa Se ha presentado Tal como el autor la quería Y tal como queríamos nosotros Y después de haber pasado Ya una semanita El aficionado El cercano El de esta comparsa El cercano siempre nos dice Que todo está muy bonito El cercano siempre dice Que todo está muy bonito Pero ¿Cómo ves tú La opinión de amigos Familiares? En tres años que llevo saliendo Con este autor Siempre he visto lo mismo Críticas, alabanzas Críticas, alabanzas Críticas, alabanzas Siempre No hay un término medio Y yo creo que es lo que caracteriza Siempre a Juan Calabón Que no tiene un término medio Si no es por el italiano Es por las voces Es por el tipo Es por lo que sea Siempre hay algo Pero tenemos la suerte La virtud de que tenemos Muchos aficionados Que siempre vienen a escucharnos Y siempre nos defienden Y con este autor Como tú dices Siempre hay algo guardado Yo me imagino Que alguna sorpresita Para hoy Habrá ahí en la recámara La sorpresa más grande De La Serenísima Fue en la prelimina Porque nadie se esperaba eso A partir de aquí Puede haber sorpresas De momento Un rumor Porque si se canta de una forma Se canta de otra Vuelvo a decir Es La Serenísima No La Españolísima Pues tendremos oportunidad De escucharla ahora Yo en tu sonrisa Y en tus palabras Veo que tú estás llevando Un concurso De felicidad Como tú decías anteriormente Que yo no lo voy a repetir Dona, dona la felicidad Dona, dona la felicidad Eso es lo que tenemos nosotros Se nos ve en la cara Sonrisa Y a pesar de cantar el último En la jornada de hoy Además estamos bien Estamos bien Además estamos bien Bueno, así da tiempo De tomarnos algo después Sí, ¿no? En La Peña ¿Cómo se llamaba La Peña? Espérate En la asociación El Pentagrama Vale Hasta ahora, Chema Adiós Nos vamos con Maite Maite con los protagonistas Y con uno de los protagonistas De esta noche Precisamente El protagonista Los protagonistas De Quique Remolino Bueno, protagonista aquí somos todos ¿Tú también? Yo también Nuestro amigo El Cámara También es protagonista Rafa, Rafa Un máquina ahí Además, todo el mundo Somos protagonistas Todo el mundo Es lo que queremos dejar claro Que todo el mundo Tiene su papel Protagonista Dentro del carnaval Y vosotros, desde luego Desde preliminares Tenéis un papel protagonista En las quinielas de Chirigotas Porque está ahí Entre las punteras Este año está Para aficionados Creo que está El concurso de Chirigotas Muy bonito Y vamos a ganar Los aficionados Muchos hay guardadas Hay un paquete ahí De 6 o 7 de Chirigotas Para entrar a la final Y se va a ver Las quinielas Va a haber muchas diversidades De distintos nombres Pero vamos Muy contentos De estar en la pelea Y nada Aquellos que les haya gustado Los protagonistas Pues va por ellos Y intentaremos conquistar Más corazoncitos Quique, ahora es cuarto de final Ya es un paso más Para esa semifinal Para esa parte De los elegidos Esos tres días Para los elegidos Vosotros hoy Me imagino que vendréis Con todas las pilas cargadas Y con ganas De arrancar Y arañar cualquier punto Claro Y queremos aprovechar también De que detrás viene Una agrupación muy esperada La comparsa de Juan Carlos Y creo que el teatro Va a estar ambientado Va a tener un ambiente propicio Para darlo todo Ya es viernes Hay ganas de cachondeo Ya es fin de semana Y vamos a intentar No perder la oportunidad Vamos a intentarlo Vamos a poner de nuestra parte Quique, lo que me gusta Es este bonito detalle Que lleva Este lazo Bueno, esto es una letrilla Que traemos hoy Y nada Supongo que todos Sabéis lo que significa Vamos Un símbolo de Apoyar Vamos El cáncer de mama Y bueno Tengo una letrilla ahí Para Que no es nada triste Ni mucho menos Sino es un Un canto de apoyo De esperanza Y de ánimo A las mujeres Que están pasando por eso Es un Eso importante El carnaval Además Sirvia La bolita La bolita Sirva para eso Y yo lo que os deseo Muchísima suerte Quique Que disfrutéis vosotros En el escenario Que nos hagáis Disfrutar a nosotros Que seguro que sí Y te prometo Que voy a bajar Riendome para abajo Es que le he reñido Estaba con la cara muy seria Y a mí nos gusta ver a Quique Con la cara tan seria No, no, no Pero es el momento Es el respeto Que le tenemos a esto Y venimos muy concentraditos Y nada Y yo quiero la actuación de hoy Dedicársela a mi madre Y dedicarse a mi grupo Porque son muy valientes Tanto mi madre Como en mi grupo Porque hemos hecho Algunos cambios De últimas horas Para intentar mejorar El repertorio Y nada Nos han escatimado Un esfuerzo A la hora de ensayar Y estamos muy contentos Y yo sé que van a tope Los tíos Aparte tú te equivocas una vez No te equivocas más Hombre, ya está bien Ya me equivoqué para siempre Sí, ya te equivocas para siempre Bueno, pues dejo Me voy a dejar Y con las coplitas De las chirigotas Los protagonistas Que ya bajan ellos Para el escenario Y nosotros lo vamos a escuchar Dentro de Camerinos Mi colega era impotente Mi colega era impotente Y tenía un agobio Que no te vea Por probar que el probó de toque Incluso ponerse una polea Se operó y la cambió fuego Por una bomba Que lleva un cable Que le influye sin flaqueño Como si fuese un castillo inchable Castillo inchable Que protagonista Cuando pasa el amor Acepta Y todo arreglado Se lo aprieta al terminar Y aquello se queda Y guajima, y guajima Un globo pinchado Lo lleno una vez Con tanto arito Que bajo volando Un bebé quinto Fue su parienta Un día en verano A base a la que yo Y el vino quieta Que si vamos de toda la playa Le lleno al niño La corzoneta Tengo ya un piro En mi tierra Mi mujer Me deja hacer lo que quiera En Cádiz Siempre encuentro Abarcamiento Mi manco se dio La hipoteca Pa' una casa ¡Corten, corten! Estas son La toma Para el sabor La comparsa De los majara Alabada sea La comparsa De los majara A Jesucristo Muy bien encarna Los llamó La junta Cofrade Por si quería Salir la mana La beata De mi vecina Cuando los vio No vea qué vergüenza Allá donde va La comparsa Allá va detrás Haciendo penitencia Los majara De mi vida Son de Cádiz Como yo Por eso los quiero Tanto Y les doy mi corazón En el nombre Los simios Razamora Israel Por la calle Lo vi Y entre ellos Escuché Uno que decía Primera estación Cortadura Díjole Pedro A la Octavilla Que es su hijo A ver si este año Repartimos bien Y hacemos la Santa Cena En Romerido Cuando en casa Calle van Los policías Van detrás Y su postulante De cruz de guía Harán como Argo extraordinario En vez de libre Toritinerario Tanto impresiona Que fue a mi casa Y que es Jiménez Con papi y boli Porque me ha salido Una mancha En la pared Igual que Ramón Tengo trabajo Tiro en mi tierra Mi mujer Me deja hacer lo que quiera En Cádiz Siempre encuentro aparcamiento Y me han concedido La hipoteca Pa' una casa ¡Corte, corte! Estas son Las dos Más barcas Mías me alegra Echa el día No hay Cádiz De mis amores Bueno, salen los componentes De las chirigotas Julio, ¿qué tal? Bien, bien, bien ¿Otra vez? Y yo, estoy fatal, tío Estoy malo Me cago en la madre No hablábamos antes contigo Pero sí lo hablábamos Fuera del micrófono Que está un poquito resfriado Sí, llevo tres días en casa Metido con fiebre y todo Pero bueno, aquí estamos dando el callo Con los locos Julio, peleando, ¿no? Y ensayando, innovando Sacando cositas nuevas Hemos cambiado Algunas cuartitas de Boburrí Hemos cambiado Algo también de la presentación Letrita fresquita Bonita Paso doble Dos cupleo Yo creo que gracioso En fin, nada Ahí intenta meternos En la pelea ¿Qué os lo hace más? ¿Las sensaciones tuyas Después de actuar esta noche? Muy buenas Mejores que en preliminares Porque en preliminares Veníamos muy nerviosos No sé si sería Porque veníamos Tú sabes Siempre que viene de un premio La responsabilidad te pesa El primer día Los nervios Después de venir De los Joaquín Pamplina Pero vamos Hoy ya Con los nervios fuera Hemos disfrutado Y bien, bien Contento para casa Queda otro asalto, Julio Ahí habrá que darlo todo Esperemos Esperemos que sí Bueno, a exprimirse el coco Y a seguir ensayando Y para eso está Javi y Quique Que son unos fenómenos Bueno, yo para ponerle Las pilas a los dos Que se las pongo mucho Pero bueno Y échale la copita hoy Para celebrarlo también Y a lo mejor lo conviar Un cubatita en el Bacher Pat Aunque tú no te lo tomes No, yo no Yo no Hasta luego Enhorabuena Las chirigotas De Quique Remolino De Javi García De Javi el Ojo Que dejaron un buen sabor de boca también En su estreno En las tablas del falla ¡Ay! ¡Por todas! Moby Records Moby Records Se abre el telón Y en el papel protagonista Un Joaquín Pamplina Que nos relata Su año tan feliz Que ha pasado ¿Ama o se llama La película Mejor imposible? ¡No! Con la taja Que cogiste tú La película Se va a llamar El increíble Me hace falta Por sombrero Un bombín Con cenicero Y una guitarrita blanca Como la que traigo hoy Le han llegado A la guitarra Los recortes De Rajoy El primer día De Carval El palomo Cogió vuelo Pero tendrá que volver Porque se ha dejado Aquí los huevos Me dejé en cada escenario Mi corazón Por la gente Aunque haciendo La cabra Este es un mal Tante diente Hubo muchas actuaciones Hubo muchos autobuses Sitios nuevos Conocimos Atrás de los autobuses Se pasan buenos ratitos Una de contactos Cachombeo Hizo que el autobús Atar caballito ¡Ay, qué papelón! Pero Cádiz bendito Cuando cantaba Vi con mis ojos Lo que pasaba Y comprobé Que en nuestro guión Algo más que un drama Era un romance Pues si yo me entregaba Tú más me daba Yo más lloraba Y me demostraba Que lo baila ¡Ay, qué lo baila! No lo quita nadie Aquel lunes En carnavales Quedara pa' los anales Y grabado en mi retina Como cientos de personas Escuchaban mi coplilla En medio de la plaza vina Y si los directores De reparto Me dieron un papel Ese mundo No me importaba Te juro que no me importaba Porque en tu calle Esta ciudad Me hiciste sentir Protagonista 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 Y continuamos en este quinto programa especial De la segunda fase del concurso En Onda Cádiz Televisión Están viendo la portada Del popurrí Que cumple su mayoría de edad Esta revista De carnavalesca Que edita Línea 6 Comunicación De nuevo Contribuyendo con la fiesta grande de Cádiz Estamos con su director Carlos Medina La pieza Carlos Qué bonita la portada Y me imagino Que el interior Será Una guía carnavalesca Donde veremos Fotografías de todas las agrupaciones Comentarios Opinión Y sin duda alguna Todo lo referente A nuestras tradiciones Y a nuestra fiesta Más genuina Una revista Que se ha presentado Que se ha presentado En la tarde de ayer En el Ayuntamiento de Cádiz Teniendo como presentador A un personaje gaditano De gran altura No lo digo por tamaño Sino por gran persona Gran carnavalero Como es José Guerrero Yuyu Carlos Me imagino que habrá sido Todo un éxito Esta presentación Sí La verdad que Estaba el salón de pleno lleno Y muchísima gente Mucha gente del carnaval Muchas Todas las autoridades En fin Yo estoy contento Yo estoy contento Porque este año Era un reto importante Es la primera vez que la revista sale Una semana antes De la final Siempre era En la misma final O en la víspera Este año se ha hecho Un esfuerzo enorme Que ten en cuenta Que las agrupaciones Terminaron el sábado En las preliminares Y hoy es viernes Nos hemos estado Una semana En sacar la revista La revista yo creo Que es un punto más Después de 18 años ya Ya podemos salir por la noche Pues ya tenemos mayoría de edad Y en fin Yo creo Hay una importante aportación De gente del carnaval De articulistas De gente de opinión Un artículo tuyo magnífico Muchas gracias Un artículo tuyo Mira no es por nada Pero me ha gustado mucho el artículo Te lo dije al principio Porque es mucho de sentimiento Es el artículo que se te va a querer La gente que echa de menos Y hablas de Bueno de la gente De Petra De 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 Juan Antonio Lama Y de Miriam Peralta Mi compañera Miriam Peralta Una persona que se la ha echado de menos En el Falla La cual le mandamos un besito Tanto a ella como Como a su hija A Carla A Carla desde aquí Yo le mando dos Un par de ellos Exactamente Sobre todo para quitar tuyo Ay, 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 ay Bueno yo creo que siempre es importante Hablarte en serio El tema del Pupurri Son 18 años Y la verdad es que Con lo que está cayendo Y como está la crisis Pues gracias a las aportaciones Y a colaboración de muchas empresas Y a instituciones públicas Podemos sacar a la revista Digamos a un precio módico Como es 4 euros Que ya está a la venta Y repito lo de todos los años La revista tiene ese precio Un precio módico Un precio a la venta Porque es la única forma De que mucha gente Tenga opción De tener un ejemplar Pues cuando era gratis Y recuerda Pues la gente Cogía 5 o 6 revistas cada uno Y a la siguiente día No había revista por ningún lado Entonces la única fórmula Que encontramos Para que todo el mundo Que quiera una revista Vaya al kiosco Y la quiera Por un precio Que evidentemente No llega ni al Ni al que realmente vale Ni al coche de imprenta Porque si ven por aquí Son muchísimas páginas Ilustraciones todas A color Y la verdad que merece la pena Porque es una guía Al fin y al cabo Carlos De la fiesta De nuestra ciudad No solo para los que Vivimos en esta bendita tierra Porque vamos a conocer La ficha de cada una De las agrupaciones Siempre es como digo Un fascículo De la enciclopedia De cada uno De los carnavaleros Se queda como un sitio Donde recurrir Que sacó fulano El año 2012 Que al final Es una guía también Para la gente de fuera Para que conozcan un poco más El carnaval de Cádiz Y lo que tú decías Cuatro euros Porque esto en imprenta Costará su dinerillo Me imagino Tú me has alabado a mí Pero tenemos que alabar también A las firmas Que están en este popurrí Entre ellas ¿Quiénes se encuentran? Carlos Son muchas Está por ejemplo El restaurante La Bodega Que es Creo que es la única empresa Que está desde el principio Me refería a firmas de opinión Después si quieres Vamos No, no hace falta Pero firmas de opinión Pues mira Está Alberto Ramos Santana Está José María Jurado Estás tú Está Paco Moya Está Paco Moya Hemos hecho una cosa original Con el jurado José Manuel Valdés Que no se nos olvide Por favor Por favor Se te olvida a ti Gran amigo Gran amigo José Manuel Lo tenemos por ahí Y Entonces yo este año Le pedí a Paco Moya Que nos escribiera Nos dijera Por qué ha elegido A los diez jurados Y ha hecho un artículo Muy bueno De por qué Elige a cada jurado Jurado y en qué circunstancia Estaba cada jurado También escribe Alicia Que es la antigua diosa Que es este año jurado Y en fin La verdad Ubaldo Cuadrado También escribe Leonardo Calle Como estoy viendo Leonardo Calle Y además este año Hemos hecho Después de dieciocho años Pues hemos He pedido Un artículo A Carlos Díaz Que fue el alcalde Que entonces había En el primer número Y a Carlos Mariscal Que era el consejero De fiesta entonces Y evidentemente Para tener La mayoría de edad Y que nos den permiso Para poder salir Por anoche Pues la alcaldesa También es una salutación Pedazo de popurrí Pedazo de publicación Carlos Enhorabuena Simplemente a todos ustedes Animales A que acudan A cualquier kiosco De prensa De nuestra ciudad Y por cierto Que le he hecho A bravísimo Agustín Bravo Sí, sí Bueno yo lo llamo Bravísimo No por nada Entrevista Mordaz me imagino Sin pelos en la lengua No, no Le he hecho una serie Y le pregunta El contestador que quiere Y yo le pregunto Lo que quiero Pero muy bien O sea yo creo que Es una revista Además entretenida Y mucho ambiente Y caras de muchísimas personas A las que echamos de menos A las que se encuentran Con nosotros Mira tú estás aquí Tú estás aquí Es un coleccionable Que sirve para Que en años sucesivos Tengamos presente La historia De este carnaval De 2012 El popurrí De línea 6 comunicación Efectivamente Con el tiempo Se conocerá Y se sabrá La importancia Que tiene Exactamente Porque ya una revista Coleccionable Y el día que no se haga Por circunstancias Pues la gente Lo echará de menos Como echamos de menos Tantas cosas Cuando no están Bueno Carlos Que enhorabuena Que vamos a irnos Con nuestra compañera Mike Tugue Y aprovecho Para dar Gracias a ti personalmente Por tu artículo Y a Valdez Y a todos los que han intervenido Que son 17 artículos Más o menos A comprarlo amigos A comprarlo Porque es la única Publicación del carnaval Con este formato Con tantas páginas Con tanta información Hay que descubrirla En cualquier punto De nuestra ciudad En cualquier kiosco de prensa La podrán encontrar Nos vamos con nuestra compañera Mike Tugue Yo me voy con Carlos Medina Que después de esta cuñita Me he merecido Una cervecita ¡Ole! ¡Plan, plan! Ya puedes beber Ya puedes beber Tienes 18 años Ya tenemos 18 años Todo el mundo Bueno Raúl Que nos vamos con Carlos Que nos va con Vía Maite Que te dejamos Con los componentes De la comparsa La serenísima Serenísima Que es muy fan Carlos Medina Prochutio Yo quiero Vella Italia Yo quiero que tú me invites A una Prochutio Vámonos Vámonos Adelante Maite Adelante Pronto Adiós Germán Estoy con la última Agrupación de la noche Quizás con la más esperada Con la comparsa De Juan Carlos Aragón La serenísima Y con su director Lali Buenas noches Hola, buenas noches Con madrugada ya Ya no sé ni qué hora Ya ha perdido el reloj Ya esto no es ni madrugada Estamos Es buena hora Es buena hora para cantar Es buena hora Además la gente Está esperando Que eso es importante Un viernes además Que estáis cantando Un buen día Y en cuarto de final Que es lo importante Sí hombre Y es expectante A ver qué es lo que pasa ahora Yo espero que haya gente esperando Después de todas las críticas Que hemos recibido Parece que vamos a entrar El teatro vacío Vamos a ver Por eso como te decía Que hay gente que incluso Vaticinaba Que no ibas a ir ni a pasar a cuarto Y aquí estáis Y vais a demostrar Que lo que lleváis Aunque sean italianos Es un repertorio de carnaval Y para la gente de Cádiz Eso es lo que hemos Desde el principio Es lo que intentamos Nada más O sea en principio Vamos fase a fase Y ya está Ahora pasa el cuarto Y a ver qué es lo que pasa Eso sí Lali Habéis servido Para un montón de cumple Hay que ver lo que habéis dado Sí hombre Sí bueno Si con esto La gente sigue Para esto es lo que vale La Serenísima Pues mira bien Por lo menos para que tenga Repertorio el resto Yo creo que la Serenísima Vale para mucho más Lali Porque las letras Que presentaste en preliminares Aunque la gente diga Que no se entiende Se entiende Y quedaron claras Y me imagino Que ahora en cuarto Juan Carlos Aragón Igualmente volverá A dar una letra Que también deja Todo el mundo sin palabras Yo creo que sí también Pero eso de que dices tú Que aunque digan La gente que no se entiende Se entiende Eso se lo explica tú A los que dicen Que no se entiende Yo después hago De traductor simultáneo Y ya está Sin problema Así vamos a tener que estar Yo me enteré en preliminares Yo lo sé Me parece que fuiste la única Lali pues muchísimas gracias Y ahora vamos a dejaros Con las coplas De la serenísima De Juan Carlos Aragón ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Interminable señora Sin caballero no es un lamento Debe que seas jugar el tempo Debe la crisis agradable El día no tiene finales Yo mi te da un abormento Dona, dona la felicidad Llama a la puerta La tircua casa Que mía con falsa En un regalo Mi carne me vale En un regalo Mi carne me vale Más que la tomina Esta locura Más que la tomina Esta locura Una bomba de negro cantare Una bomba de negro cantare Una bomba de negro cantare Un beso De la solos De la solos Que arriba de Cádiz De la misma No se puede ver esto De la misma No se puede ver esto 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 Mi carne me vale No se puede ver esto Llama a la puerta de tu casa, en mi a comparsa. Como una vía veneziana, más que la bianca, dime un poder. Si en mi abuela y en mi abraza, con mi abóndola finales. Abre tu ánima de cantar, dime a ser, en mi a comparsa. Serenísima. Días más alegras del día, hay que abrir de mis amores. Enorme alegría de estos integrantes de la comparsa de Juan Carlos Aragón, el director Lali, Vicente, Lázaro. Alegría. Sí, hombre, sí, está bien, está bien, está bien la cosa. Qué bonito eso de que te canten campeón, eh, campeón. Hombre, a mí no me gusta, en verdad. Hay que respetar al resto de agrupaciones. Hay que respetar aquí, yo está bien, el público es soberano. Pero bueno, si no nos gusta cuando nos critican, tampoco nos tienen que gustar cuando nos aplauden. O sea, hay que estar por encima de eso. Creo que venimos a un concurso y que hay cinco personas que son las que tienen que valorar. Lo que está claro es que está comparsa enganchado, Lali. Bueno, yo creo que engancha, lo que pasa es que cuesta un poquito de trabajo. Yo creo que la gente se precipita un poquito al juzgarla sin haberla escuchado de verdad. Pero bueno, el problema que tiene Juan Carlos es que cuando se sale con un autor de este corte hay que saberlo y ya está, no pasa nada. El público ya arropa la agrupación. La agrupación para los siguientes pases ya lo tiene bastante claro, ¿no? Nosotros lo hemos tenido claro desde el principio. O sea, yo creo que las discusiones las tuvimos nosotros en agosto. Y ya ahora mismo, ahora ya después de las discusiones y de ver qué es lo que íbamos a hacer, ya ahora no tiene marcha atrás. Tenemos que seguir para adelante con nuestra idea. Y se acabó, no hay más nada. Tú estás contento, ¿no? ¿Por qué le seguís hablando? Sí, yo estoy con Dios que soy frío, en verdad. Yo ahora mismo me puedo tomar las pulsaciones. Tengo 50, seguro. Estoy tranquilo porque sé que hemos hecho un trabajo de categoría, que hemos venido con la humildad que teníamos que venir y con el respeto que algunas personas creen que no hemos venido. Pero nosotros hemos venido aquí a darlo todo y simplemente hacer una comparsa que esté a la altura de lo que demanda Cádiz y nada más. Enhorabuena, Lali. Gracias, hermano. Yo creo que ha gustado. Sí, yo también. Yo también, vamos a ver. Espero que les haya gustado lo de arriba, que es lo interesante. Venga, Lali. Nos seguiremos viendo en este concurso. Los integrantes de la agrupación que poco a poco se van despidiendo de los amigos que han venido a roparles a esta hora de la madrugada, dos y cuarto de la madrugada, la comparsa de Juan Carlos Aragón tras su actuación. Si puede, Raúl, ten cuidado con el atrezo. Yo me voy a acercar. Juan Carlos, el otro día, era un momento de más nervios, el primer día, el debut. Después de ver esto y después de la reacción, ¿qué dice el autor? Ya, el público lo ha dicho todo, ¿no? Ojalá, ojalá fuera así, ¿no? Que era mucho, que era mucho, pero después de esta semanita y después de esta reacción, Juan. Claro, lo del principio entraba en el guión, contábamos con ellos, pero bueno, yo creo que ya la gente, la gente que quiere escuchar, por supuesto, ya predispuso el oído como tiene que predisponerlo, ¿no? Y contentísimo. Entraba dentro de tus planes, ¿no? Tú lo tienes todo bien planificado. Era un trance que había que pasar, contábamos con él, que es duro, ¿no? Pero sabíamos que iba a dar la vuelta muy rápidamente. Y así ha sido. Tú sabes lo que has cantado hoy, ya tienes pensado lo que vas a cantar en la siguiente fase. Sí, sí, el guión no salte. En español no va a cantar, ¿no? Tantos rumores que hay por ahí. Bueno, ya veremos, ¿no? Bueno, tampoco es tan italiano. Si llegamos a cantar en italiano de verdad, no me entero ni yo. Juan, te he visto disfrutar los couplets en toda la actuación, pero el Ventolera este es un crack, ¿eh? Sí, es muy gracioso, es muy gracioso. Tiene ahí, tiene ahí. Además que se normalmente improvisa y nos coge desprevenidos, entonces... Es lo que te ha podido pasar también. Sí, sí, el otro día hizo una también. Juan, que enhorabuena y que siga disfrutando de este concurso. Muchas gracias, así espero que sea. Adiós, Juan Carlos Aragón, que lo teníamos aquí ya para ir casi despidiendo las reacciones detrás de esta parte trasera del Gran Teatro Falla. Vamos a recordar esta comparsa en el primer pase, el pase de clasificatoria. ¡Suscríbete al canal! La hipocresía y el cinismo es la riqueza materiale, ella lo único que vale, por eso la mía canzone siempre difiende la pasión que está en nuestro carnaval. Y por eso mi canto no gusta la gente que no mira de frente mientras yo canto. Se desata el espanto de tanto indecente, sin yo cantar algún día al que se moría y ni los vitales. El que moría era yo, del cachetón que me daría el familiar. Si yo persiguiera un premio, no diría el patronato, fuera de nuestro teatro, que tú no me representas. Que la norma que te inventan en tu estrecho reglamento, es un grande monumento para su normalidad. Si persiguiera dinero, perdía canzone, no tocaría los huevos, di tanto e tanto mamone. Y ven he nacido, ven ser morto, agradecido, he dispuesto, que presumo tanto amor. Se lo agradezco al carnevale, porque me dio la libertad de cantar lo que canto. Es si la prensa me castiga, denle por culo suavemente, que lo que ella me quita, se lo que vuelve mi gente. La gente que necesita, que aquí se diga, cuatro verdades. Para que estás y naciendo, la voz del cuadro, los del Navarro. Y otra vez al pie del cañón, y otra vez mis coplas cantando. Otra vez la misma ilusión, y otra vez me la estoy jugando. Que mis coplas son puñales, que mis coplas son pirón. Que mis coplas van a saco, pero no caen en saco rodo. Ya me alegra echa el día, ay Gaby de mis amores. Y como viene siendo habitual en este último bloque de estos especiales, que cada tarde les acercamos a través de la pequeña pantalla de Onda Caís Televisión, nos vamos a quedar con dos seguimientos que nuestra compañera Carmen Mas realiza para el portal Cadiz Book, y que compartimos con todos ustedes. Dos agrupaciones, Caminito del Falla, hacia las tablas de este Templo de los Ladrillos Colorado. En el Barcarro, en plena Plaza de las Viudas, se encuentran los integrantes de la Chiricota, los inspectores Bache. El grupo de Nueva Formación ha conseguido meterse en cuartos de final, con una simpática actuación en preliminares. Hombre, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, buenas tardes. ¿Qué tal? Perfecto, muy bien. Ya he preparándonos para esta noche. Ahí está, vamos, para esta noche, para dentro de dos horitas. Dos horitas, ya se están vistiendo, maquillando. Están poniendo preciosos los niños. Bueno, os decía, una agrupación de Nueva Formación, que ya tenéis experiencia vosotros cada uno por separado, pero que este año sale por primera vez. ¿Cómo os ocurrió? Pues nada, pues decidimos sacarla en verano. Él y yo, esta Chiricota se fraguó en la Playa de los Corrales. Somos del barrio, en la Piedra Barco. Y empezamos a ensayar y fuimos llegando 20, nos faltaban 20, pues llegamos 20 de un lado, llegaron dos de Polonia, tres de Estocolmo y sacamos la Chiricota. De otras agrupaciones como los naturales, las elegidas, ¿no? Los naturales, las elegidas, de las balconeras, de... Esto es como una termomía. Aquí hay una mezcla de gente buena, es lo que hay aquí. Una mezcla de gente buena. Sí, Jenny está por ahí. Ficheó este año por los Houston Rockets de la NBA, pero se queda aquí en Cádiz, por la estatura. Hombre, la verdad es que nosotros salimos para... como todo el mundo, ¿no? Es tontería. Todo el mundo llega, quiere gustar y que... Pero fuimos y nos quedamos un poquito sorprendidos por la relación del público, porque la Chiricota gustó... Yo creo que gustó bastante. Y nada, y ahora puedo intentar hacer lo mismo. A que guste la Chiricota y... y a ver qué pasa. Fuiste como un poco sorpresa. Le pasa a las agrupaciones nuevas, ya no se sabe lo que van a traer y que... pues le gusta, no gusta. En vuestro caso, le caísteis agraciado al público, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Y la verdad que... también tuvimos la suerte de cantar en una buena posición, que yo creo que también eso influye un poquito, aunque después tú tienes que traer tú... si nos gusta, pues nos gusta. Pero... pero tuvimos suerte y... y la verdad fue eso un poquito factor sorpresa y la verdad que... que la Chiricota... yo creo que ha agradado bastante, vamos. ¿Y los inspectores bache que no gache? Hombre, eso... yo no te puedo decir nada porque está mi novio por ahí, pero eso... si te hagas... ¿cómo eres? No acuerdas. Ya lo escucharemos en la plaza. Bueno, ¿el tipo cómo se ha ocurrido y demás? Pues mira, pues el tipo en verdad... el tipo, tengo que decirlo... el tipo lo ha tragado... lo ha tragado Jenny, que era un tipo que... que él sale con el Sherry este año... que era más o menos lo que... el Sherry tenía un tipo que iba por ahí... y ya nosotros pues... pues hablando así... yo ya tengo un... el Sherry me ha hecho este tipo... nos gustó a los dos... y ya nosotros pues ya lo fuimos amordando a nuestro... a nuestro estilo... a lo que queríamos sacar realmente... el boceto lo cogimos de internet... y ya después pues lo fuimos amordando nosotros... a lo que queríamos realmente. ¿Y a quién se lo ha encargado en este caso? Pues el tipo en verdad... lo que es la confesión y el diseño del tipo... es un poquito de... de entre todo el grupo... pues mira... pues lo vestimos así... lo vestimos... le ponemos las lupas... las lupas son coladores... los gorros los partimos... un poquito de todo el mundo. Vamos... un poco de desastre ¿no? Claro... porque nosotros la verdad... nosotros... vamos cortitos... no teníamos... no teníamos dinero del año pasado... guardado... como suele haber muchas agrupaciones... que empezamos de cero... pero... pero en todos los sentidos... y entonces pues... pues fuimos así... y también con la ayuda de nuestra costurera Ana... desde aquí un saludito... Ana guapa... que tiene unas manos de categoría... con la búa... mucha paciencia... porque Irvana muy bien... es que Irvana muy bien... la verdad... y es un tipo muy... muy decai... creemos nosotros... por aquí vemos uno... acércate... acércate... hasta maquillado... este es el chuli... este es el número... número... por... está de oferta... está de oferta... además... está de oferta... sí... bueno... y esperais... el corte a cuarto de final... cogió por sorpresa... lo esperabais... como lo habéis recibido... bien imagino... supongo... entonces... un poquito sí... un poquito no... la sorpresa de que... era el primer año... y... a lo mejor no podemos ir afuera... sabíamos que había gustado... y que la chirigota... creíamos que tenía nivel... para estar en cuarto de final... pero hija... tú sabes... que eso... ya no es cosa de nosotros... ya... y ya... para el paseo... ¿cómo lo veis? cuando cante esta noche... pues ya veremos... hasta donde podemos llegar... porque ahora mismo cantamos... y no... y no creemos nosotros... la reacción... o ahora mismo cantamos... y... volvemos a gustar... a lo mejor hoy... estáis más tranquilos un poco... que el primer día... puede ser... yo estoy más... yo estoy más nervioso hoy... que el primer día... sí... hombre... también es un reto... porque ya estáis en cuarto... y tenéis que demostrar más... también... hombre... es que ella... la gente dice cuarto... pero... a todo el mundo yo creo... que le gusta llegar a cuarto... y decir... pues mira... pues han llegado a cuarto... y... por lo menos han mantenido... el nivel... el nivel... que es lo que... que es lo que queremos nosotros... por lo menos... mantener el nivel... de preliminares... a ver qué pasa... a ver lo que traes... ¿no? la atletita que traes... y... y... y una rumbita muy buena... una rumbita catalana... yo creo que me encanta... aquí en Cádiz... me gusta muchísimo... hombre... y la rumbita catalana... sobre todo... es preciosa... de verdad... por asegurar que es preciosa... este año... este año... tanto y tanto... en este tipo... por eso... antes de cantar... nos ponemos... todo... agudito... ¡yay! aquí en Cádiz... que le dicen... a los borrachos... la harina... son esos... que cuando están andando... van de esquina en esquina... pero lo que no quiero yo... tocar el tema del alcohol... como un cachondeo... por eso... le pido perdón... pido perdón... a los que en la carretera... por culpa de algún cabrón... perdieron a su familia... perdieron a un ser querido... pregúntenle a toda esa gente... lo que piensan del alcohol... los los dos... vamos a cachondeo... venga una copita... y siete y catorce... y ya todos se olvidan... mil perdones... aquellos que sufren... esta horrible... pesadilla... ahí esto... ay excuse... chiquillo... que no tenis un duro... como Iván Tibia...? pero todo eso... dilo... o dilo... dilo... order love herud... directo crowds the island... jouy hermano... anche astrology... Wilma conquer... Alberto, es que une talka... 화work's work... no, broma es no... en serio... Ayayay, vamo'n... yo estoy en serio... ¡Espera, Berto! ¡Espera, Berto! Mirenia, ¿te quieres casar conmigo? ¡Sí quiero! ¡Sí! 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 Ahí va, al principio, ¿vale? ¡Sí! El Paquirín dice que se va a casar Creo que María del Monte va de padrino Y la madrina, ellos dicen todavía que no lo saben No se deciden entre la Pantoja y Jorge Javier Vázquez Isabel le dijo, escucha tu historia, la que jamás he podido contarte Yo no soy tu madre, quiero que vuelvas con ella También fuiste robado, ahora entiendo su pena Su madre verdadera al enterarse Corriendo llama Isabel, ahora yo no pienso reconocerlo Le lo puse bien claro en el contrato Había 15 días pa' devolverlo Si de tu familia dudas, aquí tienes la solución Que tu niño fuma, no lo investigo Que tienen odio, te lo digo Que tu mujer está muy buena y te está engañando Hay que estar dispuesto el bache Pero que delante mía nunca se agache, nunca se agache ¡Vale, vámonos! ¡Vale, vámonos! Verdad, aquí muras es un bache, ahora mismo Que Diamante, en Caja de Verona Borja No weighs dos, no puedes… La comida el culo, por favor Hijo Las pésadas,ỉos del bar soja Desde las dos de la tarde los integrantes del Coro Mixto de San Fernando se han dado cita en la Peña Colorín Colorado para vivir una auténtica jornada de convivencia. ¿Queréis saber qué tienen preparado para hoy estos ciudadanos de Urbe Submarina? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, muy bien. Preparando la actuación de hoy. ¿Ultimando los preparativos, no? La verdad es que sí. Ahora es cuando empiezas un poquito a entrarte ese gusanillo, ese nervio y esas ganas de llegar ya al falla y de hacer un muy buen pase, que es de lo que se trata. Sobre todo es disfrutar, que el coro disfrute, que llevamos muchos años intentando conseguir este pase y es lo que estamos buscando. Disfrutar hoy, pasarnos lo mejor posible y hacerlo bien. Sí, normalmente cuando nos toca actuar en el falla llevamos unos años que lo que hacemos es que nos reunimos el grupo entero y al reunirse el grupo hacemos una comida, intentamos hacer una jornada de convivencia y bueno, pues sí, entre todos ir calmándonos con los nervios que nos pueden ir apareciendo y calmarnos un poco y echar el día lo mejor posible. Bueno, ¿y cuántos años ya lleváis saliendo? Bueno, pues ahí puede ver todos los coros que han salido por el falla y son 23. ¿23 ya? 23 años ya. ¿De 3 en Alájones de plata? Pues sí, lo que pasa es que el coro ha descansado un par de años, bueno, la peña ha descansado un par de años y por eso no tenemos ya los 25, pero ya se hubieran cumplido, claro. Este es el 23 coro y la peña ya va desde el año 88, con lo cual ya se cumplen los 25. Bueno, ¿y cómo ha sido estos meses de ensayo? Pues la verdad es que sí, bueno, como todas las agrupaciones, ¿no? Tampoco es una cosa que te puedas decir que nadie trabaja, nosotros empezamos el 31 de agosto a trabajar y la verdad es que ha sido un proceso muy largo, ¿no? El parto ha sido largo, ¿no? Hasta que pudimos el día 2 hacer nuestra actuación en el falla. Gracias a, bueno, a Artifee, ¿no? Que son los que se han encargado de hacernos, y estos son unos artesanos espléndidos, a las manos de ellos, pues se ha notado muchísimo y la verdad es que es una cosa que teníamos nosotros ahí, ¿no? Siempre hemos estado haciéndonos disfraz entre nosotros los últimos años fundamentalmente y este año decidimos ir con ellos y que nos hicieran todo y la verdad es que se ha agradecido mucho y que ha quedado muy bonito. Bueno, el forillo también que simula una ciudad submarina y vosotros sois la persona, los ciudadanos que vivís ahí, ¿cómo se os ocurrió la idea? Bueno, el forillo reciclado. Así que... Bueno, el dinerito que nos hemos ahorrado. El forillo reciclado, los que son muy entendidos del carnaval seguro que saben de qué agrupación es, yo no la voy a decir, pero sí que es verdad que es un forillo reciclado. Y la idea, bueno, la idea de todos los autores por ahí de la idea, que si queréis le podemos preguntar a ellos que es mucho más fácil de que ellos lo contesten, ¿no? Bueno, pues os presento a Raúl Cano, es uno de los autores de letras junto con su hermano. El hermano todavía no ha llegado, o estará trabajando. Y bueno, que os explique él un poco más cuál es la idea, por qué es la idea del palacio y en qué se inspiró él, ¿no? Hombre, la idea del palacio viene referido a una de las músicas de Paco Alba, de muy bien como reina de las moharritas, y quisimos hacer algo en ese aspecto. Y la idea es un poco que los gaditanos cuando mueren, pues el cielo le queda demasiado lejos, y entonces le piden al supremo un sitio un poquito más cercano. El sitio por antonomasia de los gaditanos es el mar, entonces le dejan un sitio en las aguas de la caleta, y entonces como buena corte que forma un palacio, y esa corte de un palacio, las reinas son las moharras, no hay reyes, los guerreros y los escribas son propios de una corte, y intentan, vamos, la idea en general es esa, es darle el sitio a los gaditanos una vez muertos que no se van de Cádiz. Y Juanito, el tiburón, también forma parte de ese reino. Claro, eso es, dentro de la significación, ahí está... Dentro de, debajo del mar hay muchas cosas, y una de ellas es Juanito, hace poco tiempo estuvo dándose un paseíto por la playa del Palmar, que se vio, lo pudimos ver todos. Todo el mundo lleva una base, tanto blanca, mezclada con verdes y azules, para hacer más o menos el color de lo más similar posible a lo que es el mar, digamos, y después, según el personaje que ocupe, pues llevas un tipo de maquillaje o llevas otro. Por ejemplo, a él lo están maquillando de guerrero, lleva lo que es toda la sombra marcada encima de las cejas en negro, lleva un brillo, todos llevamos unos brillos así muy azules, muy bonitos y tal. Después, el músico José Manuel, el director que va de músico y lleva también como simulando unas notas musicales aquí al lado de lo que es la boca. También lleva marcadas las cejas y eso, para que se ve un poco el contorno de lo que es la cara. Es verdad, él va de escriba también, también lleva muy marcado lo que son los pómulos, las cejas, el brillo también que lleva azul. Y más o menos, prácticamente van todos más o menos, él va de guerrero también, que lo que más hay ahora mismo aquí, vamos, aquí en el coro lo que más hay son guerreros. Ahí tenemos una reina, una reina que viene por aquí. La reina lleva lo que son los ojos así muy bonitos, muy marcados, con las grecas para hacerle el dibujo así más bonito, más... Una cara bonita, preciosa. Desde la una, ¿no, Rocío? Desde la una, desde la una, porque como cantamos después del descanso, pues desde la una estamos aquí maquillando y eso. Aquí Salva se han cargado de hacer la comida, él es el que se han cargado de hacer la comida. El que es cocinero, entonces le han salido de escándalo. Bueno, y que las uñas también las tenéis pintadas, hombres como mujeres. Sí, las uñas también van pintadas también, llevamos las mujeres rosas y los hombres en azules. A ver, unos hombres, ni un detalle falta. No, no, aquí se está cuidando hasta el más mínimo detalle, hasta el más mínimo detalle, todo lo que podemos... Y a juego también con el forillo que lleváis de esa urbe bajo el mar. Pues sí, de ese palacio, ese palacio que hay bajo el mar, que nosotros pensamos que está ahí, hombre. Pues como podéis ver, este es Juanito, nuestra mascota de este año del coro. Y la verdad es que ha sido una sensación en el primer pase allí en el Falla, todo el mundo está hablando de nuestro tiburón. Y bueno, dentro del mar es lo que hay, ¿no? Es como he dicho antes, hace poco se dio un paseíto por la playa del Palmar y ahora lo tenemos aquí otra vez, ¿no? Con nosotros, ¿no? La verdad es que... También ha puesto a los ensayos, a todos los ensayos, sí. Sí, hombre, este viene con nosotros a todos lados. Es más, este año lo vamos a llevar hasta la batea, o sea, que lo vamos a pasear bien, ¿eh? Juanito va a venir bien con nosotros y la verdad es que se está portando bien. Ahí lo veis como el tío vuela y... Le puede gastar un cupleto hoy. Bueno, él es el autor de la música, además es que el repertorio es 100% original de música, que creo que es el primer año que lo llevamos. Y bueno, la verdad es que aunque yo soy el director de música del coro, yo lo que monto es lo que me manda él. Él es el que trabaja las músicas, el que trabaja las voces, el que trabaja las... Lo trabaja en casa, él me lo manda y yo soy el que lo monta con el coro. Pero o sea que el mérito de cómo suena y de las músicas y todo es de él, o sea que él es el que tiene que hablar. El mérito, realmente el mérito no es mío, el mérito es de él y de la gente. No, hombre, porque yo, es fácil sacar, para mí, no, porque para mí... No, hombre, la verdad, la verdad. Para mí es fácil sacar una música, bueno, fácil, seguramente fácil. Es una música, pero lo difícil es meternos en el coro y eso ya es la parte donde casi se encarga, ¿eh? Siempre llevamos las cuartetas a lo mejor un poco trabaja, digamos, en ese sentido, y a medida que la vamos metiendo es cuando la vamos trabajando. Se van metiendo más voces, se van quitando voces, la vamos trabajando un poquito ahí, ahí es donde nos damos cuenta verdaderamente de la música que llevamos y cómo la queremos tratar. Pero hasta una vez que nos tenés tira no sabemos realmente cómo va a quedar. Es el trabajo que tiene la... Una cosa es lo que tú te imaginas en casa cuando la estás montando y otra cosa es lo que ya escuchas cuando se lo montas al coro. Siempre investigando para montar a quintas, a sextas voces. Estás ahí cavilando como más temas. Como músico que es, estudios músicas, pues algo le tiene que valer, ¿no? ¡Vámonos! ¡Uh! A ver cómo sale, que yo lo veo. ¡Un, dos, tres! Ha habido novedades este año en carnaval, por la que si los grupos se han curado de la lifra, y la verdad, no soy un lifra, en cambio hay muchas cosas nunca vistas que te voy a repasar. Ya que a los diez, en Italia, y el bravísimo, y estamos esperando los subtítulos. ¡Viva el trato, el amor y el dios! ¡Viva el alba y se tapora saeta, ya vendrá más sacador! ¡Nosotros nos hemos traído un tiburón! ¡Muy delicado y que se explota del tirón! ¡Muy delicado y que por dentro lleva el dios! ¡Cuidaí, lindos, que no extrañes! ¡Va! ¡Ahora pongamos a vos, para que nos perdieron los inmortales! Un palacio, cerámica y la libertaria Cuando tenga cuatro cositas que allá les falta Un puerto, un vapor, un puerto, casas y mutares y aparcamientos Que terminen ya la alameda y que jueguen equipo otra vez en primera Que por fin tenga carnaval y a su gran museo Que hasta Cádiz llegue y alabe para que desaludir de nuevo Mucho trabajo para que vuelvan los granitanos Pero las cosas de palacio van de palacio Las cosas de palacio van de palacio Y esta noche volverá a llenarse este teatro de buen ambiente De coplas, de las agrupaciones que participan en la última función de los cuartos de final Una función que nosotros compartiremos con todos ustedes mañana A partir de las tres y media y en la que serán protagonistas las siguientes agrupaciones Para participar en nuestro musical Tan solo me hace falta tu sonrisa una verdad Y que repita todo lo que te voy a cantar Y así pasemos juntos el carnaval Canta conmigo que el coro los niños si canta jamás crecerán Guay, 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 Guay Que me gusta una discoteca La pureta y un bailoteo Pero si te veo la cara Contigo no bailoteo, no bailoteo, no bailoteo No me creas y te juro que a mí veas, solo es la felicidad lo que te espera Que regalo eso que no tiene el fin y que guardo un universo para ti Pero ya sabes que no soy, no soy el único fantasma que hay aquí Las mujeres que hacen yoga son las mejores en la cama Lo dice un proverbio indio la que no yoga No amas, no amas, no amas A mí me quieres de nuevo luchando niños de añitos más Espero que mis poderes por fin te lleguen a conquistar Y me den la recompensa que tanto anhelo de esos besitos de caramelo que solamente tuvo que dar Porque tan solo cuando me dices te quiero Yo quiero tocar el cielo aunque no pueda volar Yo no busco trabajo ni yo manruto ni yo goñar Yo tengo mi familia y ahí no tengo que trabajar No veas tú lo bien que yo me lo volte Porque yo estoy loco, porque yo estoy loco Pero lo estoy loco, pero lo estoy loco, que suerte tengo con poder volar tu cielo Y desde arriba con mis ojos poder para el rey normal que vengas de aquí tantos carroñeros Sin tan ganas de comerte, sin tan ganas de comerte Que me gusta la naturaleza, que me gusta el senderismo Las mariposas, los saltamontes, los pajaritos Y los colegitos, los colegitos, los colegitos Y el museo del Louvre en París Y el british museo de Londres Y Reina Sofía en el Prado en Madrid Si quieres obra de arte, a pelle desconocida Y con el teatro totalmente vacío en unas horas Conoceremos las agrupaciones que estarán en las semifinales del concurso de agrupaciones de 2012 Que se desarrollarán el próximo lunes, martes y miércoles El fallo del jurado y los mejores momentos de la última función Mañana a partir de las tres y media aquí en Onda Cádiz Televisión Familia, que les vaya bonito